Esto es... Maldición va a ser un día hermoso. I know, perdón, I know, I know. Vamos, buen día. Se percibe en el cielo, pero no en los números. Ya chequeé cuatro distintos. ¿Cuatro distintos? Servicios meteorológicos desde anoche. Pero se basan todos en la misma información, digo. No sabía que había muchos servicios meteorológicos. Chequeé, de The Weather Channel al pronóstico nuestro, el nativo, el criollo. El del SM. Exactamente. SMN. ¿Y son todos distintos las respuestas que te ofrece? Sí, uno da lluvia, otro medio nublado, otro parcialmente nublado. ¿Y si uno da lluvia, por qué decís que no hay lluvia? Porque hay dos que no dan lluvia y uno que sí. Porque en el promedio da menos lluvia. En el promedio da menos lluvia, sí. Bien. Y ya debería estar lloviendo ahora. Y no pareciera. Ok. ¿Qué seguridad? Yo tengo el que dicen que es el mejor de todos. No, no, no por mí. La verdad que a mí me importa muy poco el tiempo. Y acá está y no... Los porcentajes son chicos. Sí, muy bajos. Muy bajos. 4%. Lo que pasa es que no sé si es suficiente para que sea más sol que nublado, ¿entendés? ¿El qué? Y yo necesito a día de hoy saber eso, si hay sol, si no hay sol. ¿Por? Y porque estoy terminando ahí unos trabajos de jardinería, entonces quiero ver si va a llover, no va a llover. Para mí es... No digo vital. Trabajos de jardinería, ¿podés ampliar espasto, plantas, reordenamiento de jardín? No, plantas de jardín y algunas terrazas. Aprovechando que tengo terracita en casa, la tengo en terraza y otras en jardín. ¿Seguís viendo el mismo lugar de siempre? Para arrodillarse y poder poner bien las plantitas si no te duelen las rodillas. ¿Como un mat? Como un mat, claro. No, no. No, 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 me tiro así a pelo. Mirá. Y aparte sacamos la piletita, sacamos la piletita que estaba en el jardín. ¿Enterrada o por sobre el jardín? No, por sobre el jardín. Como una pelopincho. Exactamente. Como, ok. Que el pasto no te crezca un tiempito. Es cierto. Y no me gusta. Como cancha de boca después de las elecciones. Sí, que te queda medio tierra, arena. Sí, cancha de arriba después de Taylor Swift. Y tengo un cortador. Cancha de raci después de la renga. Claro. Tengo un cortador de pasto que es un tanto pillo. ¿Una persona o vos? Un señor. Ok. Sí, un señor. Ah, un señor. Sí, pasa por el barrio. Pasa siempre un viejito que dice, señora, le corto el pasto, se le cae un mojo. ¿Es jardinero se llama? Sí, claro. Paisajista jardinero. Paisajista. Y le digo, sí, como no, pase. Ya lo conocemos todos en el barrio, lo dejamos pasar. Pero me di cuenta que el... Ah, lo tenés tupido. Lo tengo crecido, lo tengo crecido. Que el viejo guampudo este lo que hace es, no me corta todo. Chote con los chicos adentro, a veces no me puedo ocupar. Y cuando salgo y se va, porque agarra la bici y se va, vaya a no saber a dónde, me deja algo. Es como cuando te cortan el pelo sabiendo que en siete días lo tenés que volver a cortar. ¿Cómo crece el pasto? Yo también tengo, en la parte de atrás de mi casa, tengo un pasto. Y justo ayer también vino el señor que corta el pasto. Algo que nunca hice. Y cada vez que lo veo, en el medio del calor y yo, desde el vidrio, con el aire acondicionado, digo, qué suerte que hiciste este tipo. Ayer no me decía eso. Y dije, Dios mío. Sí, yo le ofrezco agua cada tanto. ¿Qué era agüita, algo para tomar? No, no, está bien. Estos te dicen que no, 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 digo, sí, boludo, todo el día, pero es la canilla. Y la forma que tienen de cortar el pasto ambos profesionales, ¿es con la eléctrica? O sea, ¿motorizada? Sí, ya no existe más. No, no, esta es, no, es como tipo con una batería, como él corta a veces en las veredas. Claro. Y no puede enchufar directamente, tiene una. En realidad yo, a ver, llamé a este señor porque la mía se rompió. Si no, lo cortó, lo corta a Luciana, pero cuando Luciana no puede. Pero a ella le gusta, Mario. No le gusta. No sabés. Le gustaría no hacerlo. No le gusta engañás con que le gusta para no hacerlo. Le gusta hacerte el desayuno, le gusta levantarse antes que vos para despertarte. No sabés. Quizás devuelve tanto aporte de cariño, amor y compromiso de los últimos 23 años. No vuelve nada. Yo admiro a esa, el que tiene la cinta de nylon, al que está con esa. Con la guardeadora. Sí, pero que hacen todo, ¿viste? Y te dejan derecho todo, cortame el pelo. Bueno, yo en un momento tenía una. ¿Te acuerdas que en la pandemia te la presté? Y la clave es tener tipo un arnés que la cuelgue. Porque si no la colgas, tenés que tener el peso de todo el motor. Y ahí es cuando empezás a caer y a hacer los raspones al fondo de la tierra. Además, cortar con los mosquitos que hay hoy y te la regalas. No, claro, es un espanto. Y evidentemente es un trabajo que la gente prefiere estar, aunque haya 45 grados de calor, por lo menos los de la ciudad, totalmente cubiertos antes que... Sí, claro, claro. Como Árabe en el desierto. Sí, sí, sí. Árabe en el desierto, que de chiquito le dicen a Nene tapate. Pero hace 45 tapate. Es mejor eso que morir. Claro, ves esta que no está enchufada. Sí, no son eléctricas. No, son como esas guitarras que las podés tocar sin cable. Y va con esa directamente, junta todo, tiene su rastrillito, su bicicleta y ahí va de casa en casa, pero... ¿Es un nene tiene un rastrillito? ¿No tiene un rastrillo? No, un rastrillo. Yo sé que no te gustan los diminutiles. Claro, claro, por eso pensé, me imaginaba un nene con una cosa chiquita. No, no, es un rastrillo, es un rastrillo. Y nada, en el barrio se conoce, pero viene muy seguido y te corta la mitad para venir a la semana siguiente. Sí, pero supongo que debe tener un precio acorde también, ¿o no? Es muy barato. Sí, te cobra 3.000 pesos, 3.500 pesos. Yo tengo todo. Tengo la cortadora de pasto, tengo la del... ¿El soplador? La sopladora, todo. ¿Y eso lo usa el que viene? No, trae lo suyo. Y yo tampoco. Pero es mío. Está bien, está bueno saber que en la próxima pandemia estás preparado. Sí, sí, estoy súper listo. Perfecto. En la pandemia cortaba yo el pasto, no me desagradaba, no me desagradaba. Sabiendo que la pandemia iba a terminar. Claro, claro. Y que el pasto no era tanto. Claro, que era invierno, que no crecía tanto. Sí, pero después veo eso, qué rápido que crece el pasto. Y cada vez que veo canchas en mal estado, digo, dale, loco, el pasto crece re fácil. Lo tenés todo... ¿Se acuerdan que les conté que habían hecho unos agujeros por unas pérdidas de gas en el jardín de mi casa? Sí, sí, sí. Taparon y a las dos semanas nunca compré un pasto. A las dos semanas le tenía pasto. Mirá vos. Uy, ¿este qué? ¿Con guadaña? ¿Y el ruido no? No, el de atrás. El de atrás. Es una competencia. Bueno, fíjate, hasta estéticamente es lírico lo que está haciendo con el cuerpo, la cintura, ¿eh? Uh, se trabó. Uy, se quedó duro. Ay, se quedó duro. ¿Qué es esta competencia? Ay, ganó de la guadaña. Y sí, pero no estaba prolífico. Y mirá lo que le dieron al otro también. Claro, el otro está diciendo, ¿verdad? Nos dieron lo mismo. No termina más el otro. Le hubieran dado un cúter, terminaba más rápido. El olor a pasto recién cortado o recién mojado no me gusta. ¿Eh? Es el olor... No, es lindo. Es el olor por excelencia. Es la naturaleza viva, claro. Claro. Qué lindo, llueve, olor a pasto. Ah, pasto recién cortado. Cortado en el pasto, qué lindo olor. Yo soy la primera persona que conozco en el mundo. Bueno, me cae mal como la gente que dice que no le gusta el huevo frito. Bueno, el huevo frito me gusta. Pero no me gusta el olor a pasto cortado. ¿Qué no te gusta el huevo frito, boludo? Tampoco lo defendiste con... Es amarillo, es jugoso, es rico. Que no lo defendiste con enjunya, huevo frito recién. Sí, no, me gusta el huevo frito. No, no te gusta el huevo frito. De hecho, amo el huevo frito. Bueno, amo el huevo frito. No, no mato, no mato. Traigan dos huevos fritos, a ver si los comes. Oh, qué rico. Yo hice como huevo a la mañana. ¿Frito o revuelto? No, así, un sunny... Claro, qué rico. Un poquito de pimienta. Sunny side. Sí. Me gusta el huevo. Es lindo, es lindo. Qué poco incorporado está el desayuno argentino. No, acabo de decir que lo como. No, vos sí, pero no está muy incorporado. La clásica es tostada o bizcochito, pero el huevo no está como... Pero es rápido, sencillo. Sí, por eso, por eso digo. Te alimenta. Después durante el día podés seguir de otra forma. Sí, sí, sí. Pero no, preferimos tostada con... No, yo me hago un batido proteico. Con clorofila. ¿Cuántos a las cinco? No, cuántos a las cinco. No, el huevo es rápido. Todo es rápido. El café lo tengo programado. Ya les conté, yo tengo una máquina que compré hace muchos años. Cuando vi que nadie me iba a hacer un café jamás, dije... Que tu mujer no se levanta más temprano para hacerte el desayuno y tenerlo listo a las cinco y media de la mañana. Chat no lo hace más, ¿eh? Desde que se levante ya a las siete, ya levantarse antes para hacerme el desayuno. Abrirme. Dormir 15 minutos. Lo del abrirme es buenísimo. No, igual me tiene que abrir la puerta. El portón. Tenemos que hacerlo entre dos porque... Ah, para... Para sacar el auto. Ah, el garage. No, el garage. Yo pensé que era un niño que se había un besito en la frente. Vaya. Vaya. No, le falta embetunarse la cara. O sea, es lo que es. Salir de casa en el conurbano. Uh, complicadísimo. Ya es peor. Es un sencillo que hay que hacer. ¿Y cereales? No, nunca el cereal. ¿Frutos secos? No, no, no. O los frutos secos, solo con chocolates y... Claro. Encontré una cosa tremenda cuando fui a Los Ángeles. En el hotel había como... En el que voy ya siempre. Sí, sí. Que está muy bien, pero no es un... Four Seasons. Está muy bien. Costa Mesa, súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Y como gentileza, me dejaron una bolsa de pistachos que están salados y dulces. Uh. Y la primera es que una noche que estaba ahí, estaba viendo así, lo abrí sin querer. A partir de ahí, ¿qué ves que veo en un supermercado? Me los compro. Debe ser adictivo. No, no, adictivo. Pero vienen mezclados los salados con los dulces. Y debe estar bien. Aparte de ese equilibrio que debe tener. Son lo mismo y le ponen azúcar y sal de alguna forma. Te voy a traer, me quedará un puñadito. Debe ser excelente. Sí, me gustaría. Sí. Sí, hay frutos... No sé lo que tendrán adentro, pero no será sano seguro. Hay frutos secos que son adictivos. O sea que no se ve, pueden ser dos salados y un dulce. Depende de lo que el azar quiera en este caso, ¿no? No, como está en una misma bolsa, está todo mezclado. Por eso digo... No pueden salar y... Ya lo sé, pero tiene esta cuestión del... No, no es que salan unos, endulzan otros y los ponen. Si no en el mismo le ponen sal y azúcar. Sí, lo harán una cosa enorme. Claro, está bien, está bien, pero digo... No, 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 que la mezclarán industrialmente porque la cantidad de bolsas que tienen son... No, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Tanto es así que déjame ver si no le saqué una foto... Vienen... Para comprarlo siempre donde vaya y decir... Son estos, ¿no? Quiero estos. A ver... Eh, vienen pelados, sí. Sí, 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 es meter la mano y todo en la boca. Un error... Y esas cosas, después te das cuenta, como las almendras, como las nueces y todo, tienen seis millones de calorías. O sea, vos pensás que es livianito, pero... Yo creí que, de hecho, yo creí que el paquete era negro, no, y eran todos los pentágonos pegados. Claro. Sí, sí, estas cosas te liquidan. Comés un puñado y sobrevivís todo el día de esto. Como la aceituna. ¿La aceituna tiene mucha caloría también? Oh, pero ¿por el aceite en el que están embebidos o la aceituna en sí? No, la aceituna en sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Parece que me está chamullando. No, históricamente... La aceituna tiene altas probabilidades de matarte, pero creo que por la sal, más que por... No sé si es el mismo día. Claro, por eso digo, para mí es por la... Me parece más un concepto de salmuera... Eso. ...que otra cosa. Parece que no se está chamullando, Daniel. Porque es una fruta. Porque el aceite de oliva no tiene altas calorías. No, me habrán chamullado un olivar cuando fui, te digo. No, no, si fuiste a un olivar, yo no fui a un olivar. Mendoza, sí, cada vez que voy a Mendoza paso por uno. ¿Y te dicen no toque esto? No, hay de más. No, mirá, 115 calorías. 120 calorías cada 100 gramos. No sé cuánto es 100 gramos de aceituna, pero debe ser bastante. Más o menos, ¿eh? Una solo aceituna. Es verdad que la aceituna tiene un alto contenido de grasas y que esto hace que su valor energético ronde los 120, 180 calorías por cada 100 gramos. Pero estos frutos verdes, según enumeran los nutricionistas, cuentan con otros componentes que avalan sus efectos saludables. Cada aceituna tiene 11 calorías. Nada, nada. Fui engañado en un olivar. Sí. Claro, pero si las comés con todas embebidas. En su composición se destacan el agua, con un porcentaje entre el 50 y el 70%, y las grasas que aportan aproximadamente un 15.25 de su valor calórico, y de ahí que al presionarlas se puede sacar un aceite. Claro. O sea, tiene esa gran... La grasa es el aceite, el aceite de oliva. El 70% de su grasas son del tipo monoinsaturado, destacando el ácido oleico, cuyo consumo se relaciona con un papel protector de las enfermedades cardiovasculares, de ahí que la dieta mediterránea es tan buena de aceitunas y aceites de oliva. Siempre se dice que una de las mejores dietas que hay para comer, para alimentarte de forma cotidiana, es la mediterránea. Claro. Casualmente por las aceitunas. Reducen los triglicéridos, el colesterol, malo el LDL, el colesterol total y eleva el colesterol bueno. Sus grasas son perfectas y tienen también omega 3 y omega 6. Tengo una gran diferencia de... Ya no sé si fue un olivar o una bodega. Claro, claro. A esta altura. Cualquier cosa me dijeron. Tengo una gran diferencia con las aceitunas, con carozo y sin carozo. Sin carozo puedo comer un millón. Sin carozo te como dos y ya me enché los huevos. ¿Con carozo un millón? No, al revés. Sin carozo me puedo comer un millón, con carozo como dos o tres y ya está. Sí, yo ya no como nada con carozo. No como uva. Desde que descubrí que había uva sin semillas hace un montón de años, lo único que como es uva sin semillas. Sí. Porque con semillas no, con semillas no, no como eso yo. Te parece ya engorrosa la parte de la expulsión. Sí, yo quiero comer que aparte me gusta lo carnoso sin el... Sí, la aceituna coincido. Conocí la sandía sin las pepitas negras. No. Sí. Es tremenda. Decís, basta, yo quiero comer esto toda mi vida. Claro. Eso sí es un logro de la ciencia. Claro. Yo comería más sandía si no tuviera las semillas negras. Sí, claro, claro. Porque ahí el melón descubrió algo que dijo, lo pongo separado y luego es fácil de sacar. El melón fue vivo. El melón dijo... Evolucionó más rápido que la sandía, claramente. Sí, sí, quiero que me coman mejor. Mi top 5 de frutas es el melón. Sí. ¿El melón? Sí. Puedo comer 2 toneladas. Sí, melón, durazno. Durazno. Banana por la simpleza. Uvas sin semillas que las ganas y las que llevaste junto a la boca te gustarían. No, no, ninguna de las 3. Banana... A mí por la simpleza, la verdad... Sobrevalorada la banana. Es cumplidora. No, sobrevalorada. Un licuado de banana es muy bueno. Eso es otra cosa. Y, pero no, pero todos los estadios de la fruta... No, 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 bueno, no. Bueno, 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 bueno. ¿Está bien? ¿Ananá? No, no tanto. 100%. No. 100 kilos de ananá. No. Sí. A puro machete. Claro, ahí está, ¿ves? Mirá. Es como Photoshop. Es una sandía común. Sí. Pero con Photoshop de no tener las... Y aparte es linda la sandía cuando se va acercando la parte del borde y se pone más dura. No, la parte del medio más blanda y dulce. La parte más dura y fría. No, ¿cómo la dura? Nadie come eso. No, la otra del corazón no, me parece... Eso es lo más rico. No, es como la nata en la leche, no. No, no tiene nada que ver. No, no, no. No, todo así... Pero discúlpame, discúlpame, soy la primera persona en el mundo que conozco que dice que le gusta la parte sin voto. Sí, sí, la parte que va llegando al borde. ¿En la parte del melón también? No como melón. Pero va llegando al borde fría, fresca, dura. No, tú... Eso es lo peor, eso todavía. Horrindo. Es lo más peor de la sandía. No, pero podríamos comparar. ¿Por qué te que la gente diga eso? Lo sé, lo sé. ¿No ves que la gente come eso y lo deja? Es como comer la tapa del pan. Sos el carroñero de la sandía. Exactamente, sí. Buenísimo. Comprame una sandía y yo me como esa mierda del medio. ¿Cómo los culitos de la pizza? Sí, sí, sí. No, los culitos de la pizza, muy bien. Depende. Solo no, si llegás a doblarla en el final con lo que queda de queso. Te comés todo todo y las vas dejando. Y después cuando te seguís charlando, vas agarrando los pedacitos de eso y te lo vas comiendo. No. No sabes nada. Nada, pero nada. Nada de nada. No sé, no le quiero preguntar a Daniel Hernández sobre comida, pero sí sobre el tránsito. Buen día, Daniel. Gracias, Mario. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Feliz viernes para toda la mesa. Igualmente por favor. Organizaciones sociales, chicos, tienen previsto para hoy cortes y movilizaciones en rutas, accesos y avenidas de todo el país. No se puede. Dato no menor, la convocatoria central es a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Capital Humano, que está ubicado en el barrio de Retiro, en Juncal y Avenida 9 de Julio, y se replicará en algunos puntos de Lamba y el resto del país. En total se prevén 500 cortes. En la provincia de Buenos Aires, algunos de los focos de protesta serán el cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, la fábrica de Alpargatas, la ruta 3 a la altura del Camino de Cintura y la rotonda de Lemos en Los Polvorines. Y otros, en la rotonda de Lavallol, allí en Esteban Echeverría, en 197 y Panamericana, en las puertas del Shopping Plaza Oeste, en La Plata, en la subida de la autopista, y en la intersección de las rutas 4 y 8. Muy bien, provincia. Ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atentos automovilistas, volcó una ambulancia. Esto ocurrió en Avenida Belgrano, entre Boedo y Colombre. Hay un corte total en este sector. Hacia la costa, buenas condiciones de transitabilidad. Tengan en cuenta que sobre la 11 se realizan obras en el kilómetro 250 en ambos sentidos, con reducción del carril interno de la rotonda en la zona de Conesa, y del kilómetro 406 al 409 hay un balizamiento por un evento en ambos sentidos en la zona de Villa Gesell. En materia de servicios, trenes, subdesipremetro, con diagramas habituales. Gracias Mario, hasta luego. Gracias, hasta luego. Mirá que esta foto publicó Wanda Nara en su Instagram. Sí. Hay muy poco Wanda en su Photoshop. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una foto y después le puso algo de Wanda. Claro. Una foto de alguien y... ¿Cómo será Wanda? Igual, con operaciones y demás en su vida diaria y normal, ¿no es más parecido a un Photoshop que a una foto vieja de ella? ¿Ella? Sí. Puede ser. No, no sé nadie, nunca nadie la vio. Fue muy... Nadie sabe cómo es Wanda. Muy explícito lo de Susana, ¿viste? Que subió a su cuenta de Instagram las dos fotos juntas, supongo que habrá sido por error, la foto de ella al natural y la foto de ella photoshopeada. Y se subió, la subió al mismo tiempo por error. Y se ve la diferencia abismal. No, será un susto. Será un susto. Imagínate levantar y está Mirta Legrana al lado tuyo, hoy. Mirta, dije Susana, ¿eh? No, yo te digo Mirta. Sí, sí. Te digo Mirta. Hoy es el cumpleaños, ¿no? O ayer. Hoy vi una nota hoy. Yo vi una ayer, por ejemplo. Bueno, si es hoy o ayer, es el cumpleaños. Claro, cuando tenés 97 años imagino que ahora mismo hoy o ayer. No, cada día cuenta. No, no, es cierto, es cierto. Para mí después de los 80 Mirta largó el patín, ya está, todo lo que venga es ganancia. Vos decís que patín... No, digo, viste, cuando vas con el impulso así patín, digo, ya está. Vos decís que Mirta a los 97 dirá, ¿cómo agarcharía hoy? O no, vos decís que no hay ningún tipo ya de... No, 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 no lo digo yo a los 53. No, bueno, pero nosotros... 97. No, es distinto, es distinto. No, no. A nosotros nos dicen, vístase por favor. Es un buen recuerdo como las películas que hacían en la década del 50, yo creo. Y sí. No, no sé, no sé, no sé. No, yo tampoco sé, digamos, estoy teorizando solamente. Son casi 100 años. No, es un montón. No, 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 todo bien. Cualquier cosa es aburrido, cualquier cosa que haya hecho ya aburre. ¿Tenés emociones nuevas en tu vida en general a los 97, más allá de los sustos por la salud? Creo que son los sustos por la salud. Porque no debe salir mucho de la calle, no es que sale a comprar arroz y verduras. No se mueve. Sí, acá en la foto Connie se... Upa. Ahí está, sí. Bueno, pero esto muestra su honestidad de subir las cosas a ella misma, ¿eh? Si no... Para mí fue un error. No estaría incurriendo en ese error. A eso voy. Ah, la honestidad de ella. Claro, la que hizo subir a ella. Son dos personas totalmente distintas. Claro. Te solucionan no subiendo fotos directamente. No, no, son dos personas totalmente distintas. Ay. Sí. O acá la mía, por la mía. Mi foto, digo, acá la mía sonaba. Sí, sí. Acá, pero no. No, acá, acá, acá. Sí. La hermana. La hija. La madre. La hija. Es charlota niña esa. Sí, sí, es verdad. Es charlota niña. Pero qué ganas, ¿no? Porque aparte, o sea, tiene una edad como para que todos... 80 años tiene. O sea, tiene una edad para que entendamos que puede tener arrugas claramente e igual estar bien. Es como relajá. No necesito que tu piel sea... Y aparte, por esa edad, la foto de la izquierda está muy bien. Por eso digo. Claro. No. 80 años tiene. 80 años, Mario. Claro que no viene persona, 80 años, ya que es así. Pero por eso, están bien. Hay gente que a partir de los 70 no podía amar. Está arrugada, está. Sí, obvio que va a estar arrugado. No está bien. No, está bien para ese contexto de esa edad. Yo creo que sí. No está bien para comparar a una de 40 años. Te traigo a una señora de 80 y empecé a besarla. No, no la quiero besar. Y si no está bien... Bueno, Nacho, empezar a más, está bien para su edad. No quiero besar a la gente de 80 años. Claro, ¿por qué? Porque no está bien. Pero ya todo ese universo no me gusta. Claro, ¿por qué no te gusta? Dentro de su universo está bien. ¿Pero qué es lo que no te gusta? Las arrugas. Entonces no está bien. No me molesta. O sea, todo, yo también estoy hecho mierda. Ojalá estuiste como Susana. No voy a llegar así como a Susana. Eso no quiere decir que esté bien. Pero no hay diferenciación entre gente que está bien y está mal a esa edad. No, llega un momento donde ya no está bien. Es así. Eso es lo que voy. Después decís, bueno, está bien. Tiene pelo, está con test. Qué sé yo. También es una cuestión de inversión ahí, ¿no? Sí, sí. Pero llega un momento en donde ya no estás bien. Entonces ya no es necesario. Ya tus caderas son más grandes. Tus bolas cuelgan más. Tus brazos cuelgan. Y eso te empieza a pasar a los 60. En típico de años. Sí, sí. ¿Está? Una caidita en la calle es... Claro. No, sí. Estrosa, te estrosa. Es un cáncer de pro. Se llamara Péculo, ¿eh? Claro. Péculo era un señor que tenía algo que se llamaban lugares para velar gente. Claro. No existe ya ni Péculo ni los lugares para velar gente casi. Qué loco eso, ¿no? Quedan algunos, ¿eh? En Condurbano todavía. Sí, sí. Pero son express, además. No, Péculo era, digamos, aquel que se llamaba... Era el más mediático. Porque tenía un comercial. Claro. Porque había un señor que decía, cochería para nada. No sé, ¿por qué estás haciendo un aviso de cochería? Y en ese momento, si te lo implanta bien de la manera correcta, en ese momento es el primero en el que pensás, evidentemente. Era re loco porque en Santa Fe y Callao tenían un local. Sí, sí, sí. ¿No? Como quien tiene Zara. Sí, con su merchandising, todo. Cochería para nada, qué bueno. Ocho y media de la mañana es viernes. Te recordamos que nos podés mandar videos. Nos podés mandar tal vez algo de... Algo, no sé. Algo íntimo tuyo. ¿Dónde estás ahora? ¿Foto de tu pareja durmiendo y levantás? ¿No? No. No, ok. No, no lo hagan entonces. No lo hagan, perdón. No lo hagan. Ya volvemos. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Ocho y treinta y cinco de la mañana. Ya no les puedo mostrar más fotos de Vorterix, pero está súper bien. Ya hoy casi la construcción la terminamos. Empiezan las partes más técnicas. Bien. Ya estuvieron llorando. Ay, sábado vamos a ir. Está lloviendo a varios lados ya, Daniel. Sí. No sé cómo decirte lo que te prometiste. No, prometí que no iba a llover, sí. Bueno. De los cinco servicios, cuatro decían que no. Gracias, Polaco, igual, ¿eh? Por estar ahí presente y con todo el respaldo. Acá está lloviendo acá. Acá también está lloviendo. Acá también está lloviendo. Igual está lloviendo, ¿eh? Así que. ¿Y qué se te va a hacer? Barro. O sea, la lluvia que te produce. Que no puedas trabajar o te complica algo en el jardín. No, barro Barro tal vez Hay un solo perro afuera Por ahí pisa los nenes, Manuel sale Y hay más mosquitos Más agua, más mosquitos Y la lluvia alimenta a este tipo de mosquitos Anoche vi uno caminando por el espiral A Jim Morrison era Te lo juro, nunca había algo así Faltaba bailar nada más Arriba el espiral Iba caminando, agarraba el humo, subía Y bajaba y seguía Pantalón de cuero, daba vueltas No, no, me complica eso El agua del jardín, mosquito No, no da La verdad que no da A ver Pam, podés salir a ver como está Podés conectar A ver si hay mosquitos en la plaza A ver si hay gente entrenando Si está lloviendo Si está lloviendo no, no Salís y decís Mirá, esto llueve Claro, no me voy a exponer Dale, voy No, gracias Y si no, avísale que va a llover ¿Cómo? Si no, que le avísale a la gente Que probablemente llueva Ahí a las clases de gimnasia de temprano Sí, o le pongo a decir Dani dijo que no También De hecho había dicho que no Sí Por ahí acá no, por ahí polaco No es Rocío No, no Se queda bien No, no, una vez que sale el sol El Rocío ya ha desaparecido Te recordamos que nos podés ver A través de YouTube Hemos vuelto a nuestra página De YouTube Mientras un montón de gente Y otro streaming Van contratando gente mayor Y están haciendo el telefe De los streaming Nosotros ayer hemos conocido a nuestros nuevos compañeros No sé qué decirte Con Nacho estuvimos Y con vos que te vamos a contar ¿Cómo le fue el Pola? No, el Pola ahí sabe lo que hubiera sido Ah, ok No, no, no Estuvo bien protegido Bien protegido estuvo el Pola ¿Lo cuidaron? Sí Lo sacamos Lo sacamos a la charla Ahí está No Yo quedé abrumado ¿Sí? Sí, sí ¿Por qué? Vamos a ver un gran programa Me parece Mirá los primeros meses Sí, ¿por qué? Después Porque Sí, yo creo que después Desencadenar en cualquier cosa Sí Ellos dos Más en tándem que ella Que ella los mira con cara de Estos dos Me van a traer problemas En mi programa Sí No digo Son cercanos a vos, Nacho En edad Digo Qué raro que te sientas Tienen 10 años menos Pero nosotras dos seguro Ella tenía 21 No, ella sí Ella muy chica Uno de los chicos Tenía 22 Ah, 5 años ¿Cómo 5 años? Yo voy a cumplir 32, Dani Bueno, 24, 25 Digo, están más cerca Que nosotros dos No, bueno, sí Sí, sí Ella, Dani Si te tiene que ajusticiarte Ajusticiar Ok Si tiene que sacar La daga Que ¿Cómo se llama? La daga Del sacrificio Lo hace Sí Toma café Es importante Sí Eso me sorprendió Que tomaran café Sí Tomaron café Y no bebías Bueno, no, pará ¿Sabes el que se autodenomina gordo? Sí La verdad que no lo ves Antutu Gente cuidada Ella está Sí, sí Ella está entrenada A los tres se lo ve muy bien Ella está entrenada Y ella Que hizo como 15 años De danza clásica ¿Sabes lo que debe ser eso? Sí Y canta Baila Saca un disco Ahora está sacando un disco Mirá No la escuchamos Podemos escucharla No, no la escuché Ay, me da no sé Qué, qué hago Bueno, con la frialdad de siempre Ok Ok, con la frialdad de siempre Con la música siempre Hemos podido tomar distancia Así que Se llama No sé, musicalmente Juli Savioli Pero no sé Sí, es como Savioli Juli No le diga Juli No le gusta Le dije Juli Epá Me miró con cara Y ahí sacó la daga El sacrificio Y dije Epá, mi gaza Alargue En Spotify tiene un EP Pero es del año pasado No creo que sea eso Sí, es eso ¿Es eso? Sí ¿Qué esperabas? Y no, uno de 24 No, había salido con Tini y Emilia Mane Algo nuevo había sacado Pero No, por eso Algo de este año me parece No, dijo que lo de este año Lo iba a presentar ahora en el programa Bueno, vamos entonces Sí, vamos A mí camina Y no hay autotune Habrá algo que no sentimos Ok, bueno Vamos a perder el problema Dani Igual, del piso está bien ¿Eh? El piso Escuchamos 20 segundos Recién Sí, claro No lo había escuchado nunca antes Hay producción Sí Se nota que hay una producción detrás Te quiero conocer Mi rebelía crece Amor sube al ascensor La recepción escribió Un hombre blanco Sí, yo creo que no se permitiría A ella hacer cualquier cosa No, parece Hay un nivel de autoexigencia fuerte Hay una cosa ahí Sí Todavía está escuchando Y a otro no le va a llegar jamás A este llegar le va a llegar Pero no creo que esté escuchando Eso seguro Y ellos dos Eh Porque son muy distintos Me parecen, ¿no? ¿Entre ellos? Sí Son muy amigos Pero lo que se nota Son muy amigos Sí Se nota que hay amistad Viste cuando ves Que ya te mirás con el otro Y te cagás Sí Pans y Millie, ¿no? Lo que fueron mucho tiempo Muchos años Sí En otra categoría, digamos Claro En categoría senior No, 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 no No, no, no No, no por edad Sino por perfil Ah, otro tipo de perfil y química Sí Ok Y más bio O sea Pero quieren aprender a tocar el piano ¿Vieron el piano que no te gusta? Sí, voy a aprender a tocar Hay toda una cosa con el piano Los jóvenes empezaron a tocar piano ¿Qué está pasando? Que están empezando a tocar piano Ah, perdón Es una pregunta a partir de eso Eh Mati está súper bien tocando el piano ¿Con el piano? Muy bien Me asombró La plasticidad de su cerebro Para Para tocar el piano Yo creo que el piano tiene A diferencia de la guitarra Para mí, eh Digo, una presentación visual Mucho más clara Si querés empezar por un instrumento Y aparte se repite Claro Son patrones que se van repitiendo Para aquel que no sabe Agárramela con la mano La guitarra la podés tocar un mono El piano No, no Digo que visual No digo que sea más fácil Lavate la boca Lavate la boca Pará, no digo que sea más fácil Digo que Ay, me duelen los dedos Hago cejillas Pero tenés el patrón Vos porque nunca has podido Que las hay cuerdas No No has podido Porque me parece un género menor Igual Qué instrumento Que nunca pude tocar Creo que lo intenté Siete veces Pero ¿Qué es? Porque el problema de coordinación Entre mano derecha e izquierda No es porque tocas el piano Empiezo con una A buscar la cuerda Hay una dislexia de dedos Pero podés tocar la batería Que es mucho más complicado Bueno, porque yo tengo dislexia de dedos también Pero me pasó cuando intenté los dos instrumentos No, vos tenés un problema con la música No, no, porque viste tener un oído También te lleva a tomar el instrumento de otra forma Sí, cuando empezaba Y me decía, a ver, esto es más alto o más bajo Más alto Son iguales, idiota Ay, casi Qué feo Yo odio cuando En el sonido escuchás que está haciendo la guitarra O sea, que se va para arriba Y vos ves que la gente hace Pero no estás al revés O sea, no entendés ni siquiera el instrumento Sí, perdón Pam, desde la calle, adelante, pam Hola, chicos ¿Cómo están? Bien, en la plaza Ya ubicá en la plaza Nacho Corral Pero ¿En qué parte? Parece Pripyat Sí, parece una película de terror Parece Stranger Things Sí Como que las nubes vienen Está más Ucrania, ¿eh? Sí, está más Ucrania, sí Y no llueve, claramente Está nublado, pero el clima está muy amigable A diferencia de ayer Yo me fijé recién 23 grados Ok, súper bonito Y de sensación térmica lo mismo Lo que noto a diferencia de las salidas que hicimos el año pasado acá Está muy sucio el piso Ah, lo llamamos a Blackree No, está roto, no es sucio Ah, es roto Llamamos otra vez ¿Es roto o onda así agrietado? A ver Es como agrietado Agrietado Fue por todo, lo tocó Sí, sí Va de vuelta, toca de vuelta A ver Mirá ¿Qué sos para el fin de semana? No, me quedaron de mi cumpleaños ¿Pero cuándo fue eso? Las tengo que cambiar ya No, la vas a un plato El 3 de febrero Ah, no, nene Y bueno Limpié un piso Vivo bastante en el canal Ah Bueno, pero Está la pala Eh Esperen Lo diferente a cuando salíamos tipo 7 de la mañana a 7 y media Sí Es que ya la gente está mega activa Y veo mucho movimientos fitness Por ejemplo Claro, ya hay clases Allá, no sé si llegan a ver Ahora voy a tratar de poner zoom Ahí hay una clase Ah, hay una clase Sí, ahí las vemos A arriba, abajo Sí, parece como funcional Claro Tiene unos cuantos ese Sí, bien En mi mano Allá hay otras clases Y acá hay otra clase Ahí ya la veo, sí, en el fondo Sí Y hay mucha gente Por su cuenta Hay mucha gente corriendo alrededor también Por su cuenta, claro ¿Nivel de mosquitos en el pasto? Bastante 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 pero soportable Ah, te estamos matando ¿Estás perdiendo dos litros de sangre por charla? Se para ahí en el medio del cemento No, ahora que estoy caminando es más soportable, claro Claro, tenés que ir más rápido de lo que puede volar un mosquito No, pero hay mucho más movimiento Digo soportable dos veces Yo diría que vuelva Claro Les va a costar ver si me muevo así Ok, ok Pero no Está tan lindo el clima igual Está mega agradable Y no está lloviendo Estamos en condiciones de decir que acá no está lloviendo No está lloviendo No está lloviendo para nada No Pero sí pareciera Mirá lo que es el ciclo No, obvio ¿Vos qué dirías? ¿Que va a llover o no? Yo si me tengo que jugar en un 80% digo que sí Ok, perfecto Con lluvia y sin espejo va a estar complicado Pam, volvé No, no te has problema Ok Muchas gracias Fue el informe de Pamela Vargas Desde la plaza Ignacio Corral ¿Abriguaste ya los dos espejos de tu moto? Sí No, no es tanto Pero ¿80 mil pesos? No, 20 ¿20? ¿Los originales o unos que te dijeron que le entran? ¿Un mundo que hay que limpiarlo? No, están ahí, qué sé yo Son los que ofrecen No sé, la foto no tiene mucho detalle Pero dice No, ¿la compraste sin verla? No, la compré todavía Tengo que ir hoy Viene con manchas rojas, eh, Sabelo Y bueno Será capaz que son los mismos Capaz que son los mismos Capaz que son los mismos No, lo que me preocupa es si está roto o no Porque Lo sacaron de formas distintas Uno del izquierdo o del derecho Hay uno que tiene como un pulón más No, hay uno que no está girado Que está partido Ah, bueno, a ese le sacas es fácil Sí, se puede Con una llave, sí Sí Así que bueno, tengo que ver ahí Bueno, lo siento 20 lucas menos En mi propia plaza Sí, en tu propia plaza Te robaron en tu propia plaza ¿Lo pediste las filmaciones? Te robaron, no sabía Un canal enfrente Mi más sentido pesa No tenía ni idea, Nacho Algo que se roba desde hace años Los espejitos Yo no lo tenía en cuenta La verdad Cuando ya dije que Aparte estaban los baúles abiertos Y dejaron todo el baúl Tenían guantes Tenían la cadena Que supongo que valía más Pero bueno ¿Cómo que estaban abiertos? ¿Te los abrieron? No, ya está abiertos No, ya está abiertos Porque ya me robaron Y nunca pude encontrar El repuesto de las cerraduras De los baúles Así que está abiertos Todo Ya era una moto desguazada De por sí Está dando mucha data Nacho No, pero no hay nada Ya está ¿Quién sabe cuál es la moto? Nacho La que está hecha mierda afuera Claro La que está toda desguazada La que está hecha pelota Nacho China se mete en el tema Del cibre de respionaje Bueno, hace mucho tiempo Está en el tema Además, se cree que es uno de los grandes generadores de ciberespionaje Junto con Corea del Norte Sí, pero en este caso Hay documentos que lo avalan de alguna manera Porque se filtraron una serie de documentos De piratas informáticos Según lo que especulan los especialistas Y que creen que son verdaderos Que no son falsificados O que tienen algún tipo de error O de intención de culpar al gobierno chino sin pruebas Son documentos que muestran que hay grupos de inteligencia Y militares de Beijing Que están llevando a cabo distintos hackeos sistemáticos Y a gran escala contra Gobiernos, empresas Y distinto tipo de infraestructuras extranjeras Aprovechando la vulnerabilidad del software de Estados Unidos De empresas como Microsoft, Apple y Google Son más de 570 archivos Que tienen imágenes, registro de chats Y que dan una visión Que no se había tenido hasta ahora De las operaciones de una de las empresas Que las agencias del gobierno chino Contratan para operaciones de recopilación masiva De datos bajo demanda Es decir, son datos de una empresa contratista Básicamente del gobierno chino No son del gobierno chino en sí Estos archivos que fueron publicados en GitHub La semana pasada Y como decía Son considerados creíbles Por todos los expertos en ciberseguridad Todavía no conocen cuál es la fuente Quién fue el que se encargó de filtrarlos Ahora vamos a dar algunos detalles De quién sospecha Que pudo haber sido El que publicó O los que publicaron Todos estos documentos Pero dan detalles De los contratos Que se firmaron Para extraer datos extranjeros Durante 8 años Y describen objetivos Dentro de Al menos 20 gobiernos Y territorios extranjeros Entre ellos India, Hong Kong Tailandia Corea del Sur Reino Unido Taiwán y Malasia Me gusta Son lugares que yo espiaría Que le haría ciberataque Los servicios de inteligencia De Estados Unidos consideran Como al igual que Mario Que China es la mayor amenaza A largo plazo Para la seguridad estadounidense Y empezaron a tener Desde hace tiempo Cierta alarma Para tratar de protegerse De todo esto Pero en este caso Hay distintas muestras De estos contenidos Como decía Más de 570 archivos Y hay una muestra De casi 500 gigas Por ejemplo De datos de cartografía De las rutas de Taiwán Esta isla que China Reclama como territorio propio Y obviamente Los datos sobre las rutas Pueden resultar muy útil Al ejército chino En caso de una invasión Dice Comprender el terreno De las rutas La ubicación de puentes Y túneles Es clave Para el desplazamiento De tus propias fuerzas Por lo tanto Eso entienden Que tiene que ver Con un pedido explícito Que hizo el gobierno chino A esta empresa La empresa Se llama Ai Sun Forma parte De un ecosistema Ya de Contratistas Surgido de Una Escena Digamos De piratería informática Que la llaman Por lo menos De Estados Unidos Piratería patriótica Porque lo hace Para la nación China Que hace más de 20 años Funciona Y que ahora Trabaja para Una serie de Entidades gubernamentales Como el Ministerio De Seguridad Pública El Ministerio De Seguridad Del Estado Y el Ejército Chino Esta empresa Ai Sun Firmó Cientos de acuerdos Con la policía China Que van desde Pequeños trabajos Por 1400 dólares Hasta contratos De todos los años Plurianuales De 800 mil dólares Por ejemplo Se ven Paquetes De 55 mil dólares Que pagaron Que lo que hacían Era permitirle Controlar y gestionar Debates en Twitter Es decir Tratar de Generar conversaciones O de Direccionar Ciertas conversaciones En Twitter Por 50 mil dólares Esto es Uno de los Negocios O una de las tareas Que se encargaba De hacer Esta empresa Según Funcionarios De Estados Unidos Que son los que Están analizando Todo esto El ejército De China Si se quiere O a partir De estas contrataciones Penetró en sistemas Informáticos De más de 10 entidades Claves En la infraestructura De Estados Unidos Durante el último año Algo así como En sistemas De comunicaciones En sistemas De transportes En servicios Públicos De electricidad Pero Lo que se encuentra En esta En esta serie De archivos filtrados Y es lo que hace Sospechar de quien fue El que lo filtró Son chats Con una serie De quejas De los empleados De la propia empresa Que se quejan Por la Gran carga De trabajo Que tienen Y el poco salario Que le pagan Es decir Muchos Por lo menos acá Según lo que fueron Especulando Trabajan por menos De mil dólares Al mes Que es un sueldo bajo Incluso para China Para este tipo De cuestiones Entonces apuntan A que las filtraciones Tienen que ver Quizás con empleados Internos Que estaban Hackeando Para esta empresa Y que ya se cansaron De que le pagaran Poco y mal Entonces En ese sentido Lo que empezaron a hacer Es evidentemente Tratar de publicar Toda esta información Y que se exponga La modalidad De trabajo Que estaban teniendo Bueno El autor De la filtración Se presentó Como un denunciante De estas malas prácticas Las malas condiciones De trabajo Y la baja calidad Que esta empresa Aisun Es la que utiliza Para engañar A distintos clientes Gubernamentales Así que en este contexto Se presentó Esta serie Engañar al gobierno chino Hay que decir Pero bueno Le vamos a dar Tal cosa Tal cosa A mi empresa Le va a hacer tal Y tal Y después Que lo que hablaste Es no atender el teléfono Cambiar el whatsapp Si si Mínimo Pero bueno Son hackers Ellos saben Como ocultarse Pero bueno Se siguen analizando 570 archivos De una empresa Que hackeaba Supuestamente Para el gobierno chino Y que ahora Los especialistas Están analizando Para ver Que puede estar en riesgo Hoy tenemos a Claudio Suchoviki Con nosotros No se si con nosotros O virtualmente Con nosotros Supongo que virtualmente Con nosotros No va a venir acá Para estar 10 minutos E irse No no creo Cuando ya existe La tecnología Para No lo hace Para grandes eventos El cierre del año pasado Por ejemplo Si O cuando le pagan Si claro Cuando le pagan fortunas Cuando vino El año pasado Le pagamos fortunas Le pagamos fortunas Si si Todos los que vienen Siri Todos son referentes Se van con una bolsa Pensé que vino engañado El año pasado No esta gente No la engañan No es como El hacker Con el gobierno chino Es como Santi Siri ¿No viste? También Infobae Sí Pero así Lo llaman como Ayer vino Santi Siri Y nos tiró Un chino Una cosa rarísima Si salí Fue un día raro Ayer Si Si Fue un día raro Si fue un día raro La verdad que es un día raro Podríamos hacerlo más raro hoy Pero no lo vamos a hacer Estimado ¿Tenemos hoy Música ¿Tenemos los recomendados? Sí Mario Claro Por supuesto Porque Youtube Les vamos a ser sinceros Youtube está tan raro Que no sabemos si podemos pasar música O sea Pasamos música Y no pasa nada Pero después seguimos pasando música Y pasa algo No cambiamos nada No es que estamos poniendo Algún tipo de cosa rara Entonces ahí es cuando Empezamos a decir Bueno Le empezamos a dar buena A los independientes A los que tienen música independiente Y le pasamos mucha música independiente Pasan dos Y decimos Bueno a ver Probemos con algo No pasa nada Lo ponemos No sé Ponemos Bon Jovi Y no pasa nada Y a la tarde ponemos Bon Jovi Y nos dan un strike por Bon Jovi De hecho el otro día Escuchamos Coldplay Y no pasó nada No se entiende No nos queda No nos queda muy claro La verdad Y ves otros canales Que yo Ves TN Que pasan el nuevo de Tini Y con video con todo Y siguen al aire Nosotros ponemos Dos segundos de Tini Y Miren Hagámonos Vaya si no me importa Si nos cortan Un rato No me importa Te juro no me importa Vayan a Twitch Por la duda Vayan teniendo Twitch a mano Ponelo de ayer Ahora lo buscamos De Tini con Con Emilia Manes Mernes No Ah con la hija de La hija del cirujano Del neurocirujano De Facu Ayer estuvieron juntas Ayer estuvieron juntas Sacaron Un show O sacaron Televisa Univision Hacen una entrega De premio Que se llama Lo Nuestro Que son mexicanos Que no deben estar bañados Igual Televisa Univision Y Como se llama Y Tocó Tini Cuando se apaga La TV Esa Que la canta Con Emilia Y después Las chicas Eso fue en Miami Y después Las chicas Se fueron todas A tomar unos shots Y estaba también Nicky Nicole Estaba Nicky Nicole Estaba Tini Las chicas Están haciendo grande Este país Seamos sinceros Son más conocidas Que el Duki El Duki fue a acompañar Y puedo salir El no No señor Duki Córrase Yo soy el Duco Si 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 señor Kea Quédese ahí Señor Juan Jiménez Lo llaman ya por el nombre Y las chicas Haciendo desastres Mirá No 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 estaba enterado Te puedo poner un pedacito Lo que si Va de vuelta Vamos por Youtube Pueden mandarnos a negro De forma absoluta A ver Bromos Bromos básicamente No por ellas Son divinas Pero el tema Ya es insoportable Si 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 Me tengo que pegar un tiro En los huevos De la misma manera Pasaría De ningún aire Todo bien Nada Ni una advertencia Ni un Si saltó advertencia Saltó advertencia Pero se cortó No Advertencia ¿Qué dice la advertencia? Es un ojo Que es así Pero por ejemplo Esta es la cortina Del programa de Feynman El programa de Feynman En un momento del día Cuando más avanza la mañana Tienen este tema No se apaga la TV Salen por Youtube Si No se le corta Y no sabemos Si es por músico o video Yo en un momento Pensé que era por video Pero el otro día A ver Cuando Mario todavía No estaba acá Hablamos del lado oscuro De la luna Y no pudimos poner Ningún tema De fondo del lado oscuro De la luna ¿Porque se le había saltado? Y si Tebo ya se veía Venir la advertencia Pero digo Ya no podés Poner ningún tema En el lado oscuro De la luna Ni siquiera en video Y luego pusimos Un tema de Coldplay Coldplay Y no pasó nada La verdad que desconozco Los criterios Igual los recomendados Quiénes tranquilos Son de todos Sellos discográficos Que el 50% De sus accionistas Ni siquiera saben Que existen Los sellos discográficos Así que no vamos A tener ningún problema Nosotros ya volvemos O no Abre Abre los ojos Maldición Va a ser un día hermoso Son las 9.03 de la mañana Estábamos discutiendo Acá varias cosas En alguna de que Milley decía Que no iba a ver a Lali Pero sí que le gustaría Ver al Chelsea De Pochettino Sí En la misma nota No podés decir lo mismo No podés Si estás ocupado Para una cosa Estás ocupado Para la otra Después estábamos Discutiendo también Sabiendo que ahora Tenemos a alguien Que sabe del tema Sobre Qué es licuador Y qué es motosierra No entiendo muy bien No entiendo Qué es lo que se licúa Qué es lo que se corta Las dos cosas tienen filo Sí, sí, sí Y después Me gustó mucho más El título Que tiene Nuestro invitado Columnista Ocasional Que es Claudio Suchovitsky Que es sobre Si existen Las fuerzas del cielo Lo cual lo pone En un lugar Teológico Místico Sí, sí Está igual que Santi Ciri Ok, veamos Nuestros columnistas Están envueltos En un halo Místico Aprovecho para saludarlo Saludarlo Querido hermano Claudio ¿Cómo estás? Qué bueno saludarlos Hermanos Que recuperen la fe Yo recuperé la fe hace rato Yo recuperé la fe hace rato No sé en qué No en las fuerzas del cielo Pero ¿Existen las fuerzas del cielo Para los ciclos económicos? Sí Oh, no Era Era todo lo que no Pensé que iba a escuchar Así que bueno Nos reencontramos La semana que viene No sé, Claudio Brillante Brillante Como siempre Claudio Sí ¿Por qué las fuerzas del cielo? Almirá Lo titulamos así Hay ciclos económicos Que se repiten Voy a un ejemplo simple Porque así se estudia La economía Finalmente Vamos a suponer Que El metro cuadrado Está barato Entonces Empezás a construir Como empezás a construir Tomás obreros Como tomás obreros Esos obreros No vuelven a comer a la casa Comen en el almacén de la esquina Hacen asaditos ahí Y dinamizan el barrio Como dinamizan el barrio Ese barrio Le empieza a ir mejor A los obreros Le empieza a ir mejor Como les empieza a ir mejor Ya no quieren alquilar Quieren comprar Como están construyendo casas Y te dan crédito Empiezan a Demandar más departamentos Como eso sucede Más se construye Como más se construye Más se genera El círculo virtuoso Ese círculo virtuoso Hace que se construya Más rápido Del crecimiento De la población Cuando eso sucede No tengo a quien alquilarle O a quien venderle Entonces Como eso sucede Dejo de construir Como dejo de construir Hecho a los obreros Como he hecho a los obreros No pueden pagar la cuota Como no pueden pagar la cuota Ya no van a comer al restaurante Y se siente la crisis completa Nunca en la historia Hubo un boom económico Sin una crisis posterior Y nunca hubo una crisis Sin un boom económico posterior Esa es la explicación De los ciclos económicos De la manera más simple Que pueda ser Pero es perverso Porque entonces Nunca hay un bienestar pleno No Y lo viviste alguna vez No, no Vivo acá En tu carrera Bueno, vos en tu carrera Creciste, creciste, creciste Creciste Después mantener la estructura Que tenías Bueno, tengo que dar Dos pasos atrás Y así sucesivamente Un país se desarrolla Cuando el máximo Es superior al máximo anterior Y el mínimo Es más grande Que el mínimo anterior Es como que el ciclo Va para arriba Claro, Claudio Eso te iba a preguntar también Porque depende mucho Porque más allá Que estas cosas sucedan En todas partes del mundo También cuáles son Los buenos momentos Y los malos momentos O sea, cuáles son la crisis Y cuáles son los boom, ¿no? Eso marca dentro de todo El bienestar general O el promedio del bienestar Perfecto Nacho Eso se estudia Y yo puedo decir Que te hago un gráfico De Estados Unidos Madó, 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 madó Menos uno Madó, 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 madó Menos uno Pero si yo comparo Estados Unidos hoy Con Estados Unidos Veinte años atrás Vos vas Y está mucho mejor Y tuvo crisis Y tuvo crisis Pandemia No es que no existen las crisis Lo que pasa Que cada boom Por ejemplo El promedio De las 500 empresas Más grandes americanas Están en el máximo histórico Hoy Hoy Pues sí Y qué Y la pandemia La guerra Sí Pero se recuperó El Nasdaq ¿Te acordás? La crisis del 2000 Que nada valía nada Está en el máximo histórico ¿Qué significa? Que de cada crisis Se salió Obviamente En los promedios Hay gente que quedó en el camino Si yo hago ese gráfico Alemania Es más uno Más uno Más uno Menos medio Más uno Más uno Más uno Menos medio Y Argentina Es lo mismo Pero es Más catorce Menos catorce Más catorce Menos catorce La diferencia de Argentina Con muchos otros países Es que nosotros Nunca mejoramos O sea El ciclo Siempre fue horizontal O descendente Como un tobogán Descendente ¿Por qué? Porque nuestra crisis Siempre fue superior A la crisis anterior Y nuestra recuperación No llegó a recuperar Lo anterior Ejemplo Nunca recuperamos El PBI Por cápita Si yo hago Cuánto produce La Argentina Dividido su cantidad De habitantes Del año 98 Desde 1998 Nunca Nunca Eso te habla Los ciclos económicos ¿Hasta acá está bien? ¿Vamos bien con los ciclos? Sí, sí, sí O sea Que todo el mundo Perfecto La evolución Es a veces retroceder Pero ese retroceder No te destruye En la Argentina No es así El retroceder Te lleva a peor De como había estado Después del pico Ok, perfecto Tema cultural Educativo Cada vez que viene el rebote Después no tengo los recursos Para poder aprovecharlo Ni la educación suficiente Como para conseguir Las personas necesarias Para que la empresa crezca O lo que fuera Ok No importa Después Cada uno tendrá Su ideología Y debatirá el porqué Pero vamos A este ciclo económico Internacional Que por eso lo llamé Que las fuerzas del cielo Existen Por ejemplo 20-22 Independientemente Y ustedes me sufrieron El año pasado A veces con cara de enojado Independientemente De la mala praxis De gobierno Etcétera Vos tuviste La peor sequía En mucho tiempo Los ciclos Demandando dólares En todos lados del mundo Porque Estados Unidos Subía la tasa Todo el contexto Te jugó en contra Todo lo que nosotros Producíamos Valía menos Y todo lo que nosotros Importábamos Valía más Sumado a eso Que necesitábamos importar Con suba De precios internacionales Por la inflación global Y encima No teníamos dólares Por la sequía Por la mala praxis Por lo que ustedes quieran Eso nos pegó Gran parte del 20-23 Te resumo 20-24 Lo que nosotros Ya vas a resumir 20-24 Estamos en febrero Bueno De lo que pasó Si querés De estos dos meses Ah ok 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 Por suerte Tenemos una columna Que no sé Será cada 15 días 20 días Tengo la posibilidad De revertirlo Pero El Eh Todo lo que nosotros Estamos exportando Vale más Ok En realidad vale igual Un poquito menos Pero todo lo que estamos Importando Vale mucho menos La balanza comercial Empezó a mejorar Nada de mérito nuestro El ciclo juega a favor Primero Ya no tenemos sequía Si bien El calor amenazó Con quemar algo La producción argentina No es récord No es de las mejores Pero comparada con la sequía Del año anterior Bueno la verdad que multiplicamos Por un montón Y los precios Relativamente buenos Argentina Lo que exporta Se va a mantener De hecho en enero Las exportaciones Subieron 9,4% Pero lo que importamos Porque se dio Algo rarísimo Hace 30 años No había recesión En China Que significa Recesión en China Que todo lo que produce Vale menos Y nosotros tenemos Déficit comercial Con China Importamos más cosas De la que le vendemos Soja Trigo Maíz Aceite Entonces La balanza comercial Empieza a jugar a favor Empezamos a exportar Minerales Cobre El litio Que bajó un montón De precio Pero lo que exportamos Se mantiene Y está mejor Lo que importamos Vale menos Eso nos garantiza Un flujo de dólares Repito El clima No lo maneja un presidente El ciclo internacional No lo maneja un presidente Sino que juegan a favor Es como que Yo de los años que tengo Muy pocas veces vi Un ciclo Un contexto Que juegue tan a favor De la región No solo de la Argentina Porque puedo dar una vuelta Por la región Se valorizó el real Se valorizó el sol peruano Se valorizó el peso colombiano Se valorizó la moneda paraguaya ¿Por qué? Porque está entrando Mucho más flujo A la región Último punto Como hubo una devaluación En el medio Ustedes hablaban Motosierra y licuadora Hay cosas que Bueno Una cosa era cobrar Retenciones Sobre un dólar De 3.50 Y otra cosa Cobrar retenciones Sobre un dólar De 8.50 Y una cosa Es cobrar impuesto País Sobre un dólar De 3.50 Y otra cosa Es cobrar impuesto País Sobre un dólar De 8.50 Ahí es donde Empiezan a cambiar Esos precios relativos Que algunos Juegan a favor De la macroeconomía Y en contra De la microeconomía Del día a día A todos nosotros Que nos sentimos Licuados en nuestros ingresos Y ahí terminé Mi parte De que las fuerzas Del cielo En este caso Juegan El ciclo internacional Juega a favor De la Argentina Y me agrego Un punto más ¿Quién de ustedes tres Se quiere retirar Joven con mucha guita? Yo ya no sé Lo que es ser joven Claudio Pero Yo no sé Lo que es tener mucha guita Claro Pero Supongo que Todos pensamos Estar bien Lo antes posible Para envejecer Tranquilo Y con menos trabajo Gracias Pensé Si no iba a pedir Sacar la columna En otro programa Que me ayuden Un poco más No, no Por eso Por eso enseguida Bueno ¿Qué es joven? No importa Es una apreciación En el momento Estar activo Ser joven Es estar activo Que sigas laburando Toda la vida Porque te mantiene La cabeza Etcétera Pero en lo que te gusta No por el dinero Sino por la pasión Punto dos Mucho dinero Por definición teórica Quedó vieja Pero vamos Vamos a mantenerla Que es un millón de dólares Millonario Se llama el que tenía Más de un millón de dólares Vamos a suponer Que yo tengo Dos millones De dólares Vendiste la compañía Nacho Ganaste la lotería Dani Lo que fue Cobraste dos millones de dólares Si compro un bono Del tesoro americano Que me pagaba Seis por ciento anual Seis por ciento anual Yo iba a recibir Más o menos Ciento veinte mil dólares Por año Sin hacer nada Eso es Puedo vivir de rentas Y en Argentina Con ciento veinte mil dólares Por año Soy Gardel Por lo tanto Con no hacer nada Ya tengo Ahora la tasa de interés En Estados Unidos Se está bajando Si eso sucede Vamos a suponer Que vuelve a su promedio De dos por ciento anual Quizás la plata Que tengo Al límite Al ritmo Que estoy acostumbrado A vivir Los intereses Que me pagan Ahora No me alcanza Para mantener Mi calidad de vida Entonces ¿Qué tengo que hacer Ponerme una cancha De padel? Hacer un streaming De radio? Empezar a invertir Bueno Bueno Bortel Y medio Que nos anticipamos En eso Te estamos invitando En marzo Que vengas A nuestros nuevos estudios Hemos tirado abajo Todo Hemos mejorado La tecnología Hemos Ahora en marzo Hicimos Un inversión Hicimos Perdón Pero me emocioné La fuerza del cielo Creyendo en la fuerza del cielo Hicimos una gran inversión Esperando que esto cambie ¿No? Me vendría muy bien Que días que la fuerza del cielo Van a seguir Sí Bueno Eso es lo que ahora Tenemos que creer en la fe Y decir que se mantenga Pero El punto Bueno Pero vos cuando Planificaste tu inversión No es solo Para captar Nuestro público Si no vas Para crecer más Para Vos desde acá Porque Ventajosamente Lo que vale un recurso humano Lo que valen muchas cosas Potencialmente Sos mucho más competitivo A nivel internacional Y no estás apuntando Quizás A 48 millones de habitantes Sino a mil millones De los que puedes llegar A escuchar alrededor del mundo Y eso es lo que te da Una ventaja comparativa Que digo que Argentina Es una linda oportunidad Si la podemos aprovechar Todo lo que estás diciendo Me está súper bien Coincido Y hasta he aprendido Pero Ahora me viene la parte En donde uno dice Pero no la estamos pasando bien Entendemos que El número del Excel Está mejorando Tenemos que entender Aunque no No seamos unos genios Es que estamos gastando menos O estos vientos a favor Estas fuerzas divinas Están haciendo que Bueno Que los números Den mejor ¿Vos crees que Estos números mejores En algún momento Se van a trasladar Al humano A lo cotidiano? O solo el país Va a estar mejor Pero bueno Nosotros estamos mejor Pero nosotros Quedamos arruinados Sí Me encantaría saberlo Claro Lo confundo con Con una expresión de deseo Ojalá que sí El ejemplo que estoy poniendo Mario No importa la ideología Que tengamos Chicos No importa El que me está escuchando Yo sé que muchos No comparten mi ideología Cuando veo los comentarios Pero independientemente de eso Esto es un vuelo Que nos subieron a todos Al mismo avión Viajes en primera O viajes en turista O viajes colgados De una Atrás de la rueda Que llegaste tarde Si el avión le va mal No va mal a todos No es porque pagaste Primera Zafaste Se va a mover menos Porque pagaste en primera No Entonces Primero Yo confío En que todos entendamos Que nos conviene Que esto salga bien Segundo Si no hacías nada Lo hablamos muchas veces Creo que era peor Tercero ¿Se puede recuperar? Hay chances de que no Porque podemos hacer todo mal La gente no cree La gente no aguanta La gente no aguanta No por un tema ideológico Porque no aguanta O ahora menos Entonces Se hace más difícil La gobernabilidad Pero también puede salir bien Y esa es mi apuesta Y voy a tu punto Ahí Nacho lo decía ¿No? Motosierra versus licuadora O vos creo que lo decías En la introducción Y Nacho agregaba Que los dos tienen filo Y es verdad ¿Qué pasó hasta ahora? Vos empezaste a ordenar la macro Yo tengo que entender Cómo piensan Los que tienen la Montblanco Y los que toman las decisiones Son macroeconomistas Y resuelven gran parte Resolvieron una parte de la macro Te lo resumo simple Bajaron el déficit fiscal Tuvimos superávit fiscal Eso significa que el Estado No emitió plata Ni toma dinero Van a ver Acuérdense Que los bancos Que los bancos Te van a empezar a llamar Marito ¿Necesitas un crédito? Tengo este crédito personal Tengo esto ¿Por qué? Porque ya no le prestan al gobierno Porque antes se llevaban El 80% del dinero De todos nosotros Se lo tomaban las LELIC ¿Hace cuánto no hablamos de LELIC? Claro Desapareció eso Porque se licuó ¿Qué significa eso? La macro se empieza a ordenar Pero el que está haciendo el ajuste Somos nosotros El ajuste Es tu salario Es el jubilado El empleado público ¿Por qué? Porque el Estado Sigue recaudando por inflación 21% de IVA Repito Impuesto a país Y retenciones Sobre un dólar de 800 Pero el ciudadano Tiene que pagar más energía Tiene que pagar más transporte Tiene que pagar Y eso te saca tu poder de compra Y está provocando Dato de ayer La recesión ya Que se nota Que se ve Que ya están los números Que ya no se esconde Entonces Vos vas a enfrentar Tres o cuatro meses De esta recesión Donde se hace difícil la vida Para que ordenen la macro Si le sale bien El banco te va a ofrecer Crédito hipotecario Y eso va a Dinamizar lo contrario El primer ejemplo Que te daba Del ciclo positivo Entonces me conviene construir Me conviene comprar Y no alquilar Porque el crédito Me sale lo mismo Que me cuesta El alquiler Y empieza otro círculo Para eso Tienen que eliminar La inflación Para que yo pueda Planificar a un año Vos no podés planificar Un año hoy Porque no sé Lo que van a valer Las cosas Dentro de 10 días Entonces El primer punto Es que veas Que esa inflación Es decreciente El segundo punto Que el Estado Se corra Que no se lleve La plata Que no tome Toda la plata Y le dé Y le dé A la actividad A la actividad privada La posibilidad De rehacerse ¿Hay chance De que no se caiga? Sí 50% ¿Hay chance De que se caiga En el medio? 50% Por eso estamos Ciertos como estamos ¿No? Perdón No, no, perdón Esto que decimos Que sea 50% Que el hecho Que supongo Que lo que se está buscando Es que haya una Mejor redistribución De lo que se recaude Que haya un crecimiento De la clase media O por lo menos Que vuelvan a Volver a la clase media Todos los que cayeron En todos estos años En ese sentido Para que esto ocurra Es ¿El Estado solamente Toma decisiones En la macro Para que esto ocurra De forma Entre comillas Orgánica Dentro de la economía O también puede tomar Decisiones activas Para que impacten La micro Bueno Bajar el déficit fiscal Para que no emitir Más dinero Es una política activa Porque ¿De qué te sirve Que a vos Te pasó todo el año Nacho Te pueden subir el sueldo Puedes cobrar más Por un auspicio Pero te alcanzaba Cada vez para menos Con lo cual Estabas mejor Tu poder de compra Estaba mejor Entonces lo primero Activo que puede hacer El Estado Es Dejar de gastar Innecesariamente ¿Para qué? Para que esa plata Vaya a invertirse En el sector privado Mirá Voy a repetir un ejemplo De lo que pasó En el último tiempo No es solo culpa No es el Estado Como una entelequia Porque finalmente Hay personas ahí Perdón si ya Hablamos de esto Pero necesito repetirlo Nacho Te tomo de ejemplo Vamos a suponer Que te tomo Yo trabajo En el sector privado Y quiero hacer Cambiar el método Comunicacional nuestro Entonces te quiero Emplear Para que me ayudes A comunicar mejor Lo que es mercado De capitales Por decir algo Y te contrato Y te digo Te pago 100 Bueno bárbaro 100 Después me corro Y voy a trabajar Al Estado Y vos sabés Que el Estado Paga mal Que el Estado Paga tarde Que tenés que hacer Mucha burocracia Para cobrar Les pasa a ustedes Con la publicidad No es lo mismo Cobrarle un privado Que a veces Telam No sé cuándo Te paga Entonces Dicho esto ¿Cuánto le pedís Al Estado Si yo sector privado Te pago 100? ¿Qué me vas a pedir? ¿100 o más? Sabiendo todo lo que te dije De lo que te cuesta cobrar Y más ¿Cuánto más? Y depende El contexto Económico No, no Yo no sé Digo No sé cuánto sería El número Pero o sea Depende Cuánto tiempo tarde Cuánto es la inflación En ese momento Y lo que vos considerás Que no se devalúe El precio que te están poniendo En ese momento ¿Me dejas Viendo que tardan Un año en pagarte Y todo Que me decís 200? Sí Bueno Entonces va a agarrar Un periodista Y te va a decir Ah, corrupto Vos al Estado Le cobras 200 Y al privado Le cobras 100 Pasa a veces Con los artistas Pasa a veces No, no Me estoy cubriendo Te dije La inflación Me pagaba dentro de un año Es muy difícil distinguir Hay corrupción obviamente Pero es muy difícil Cuando el Estado Contrata y paga mal Compra alimentos Lo vimos todo el tiempo Compró alimentos Contrata artistas O lo que fuera Que pague el doble De lo que paga El sector privado Entonces ¿Por qué? Yo creo que esta es la apuesta Es decir Pará Dejalo a los privados Que haya obra pública Pero que no la haga Con la plata del contribuyente Vos sos privado Construís una ruta Que te mejora el acceso Y vos vas a No sé Esto lo hizo por ejemplo Un intendente Que es de la Cámpora Por dar un ejemplo En Malvinas, Argentina Vos me mejoras Vos me mejoras Un parque industrial Donde entras con camiones Y eso Mejoras la ruta Para vos es mejor Porque Te ganas dos horas De tiempo Todos los días Por lo que tardabas En una calle de barro Pones la plata Y yo te la descuento De impuestos O me pagas menos No me pagas por un tiempo No sé Arba O lo que fuera Entonces Ese es el método El Estado puede contribuir Sacándote el pie de encima Hacé lo que quieras Y después viene La dura competencia Insisto ¿Cuántos programas O cuántos streaming Debe haber hasta ahora? Compitiendo con nosotros Compitiendo con esta columna Sí A fuerza A cinco Seis ¿Y si le agrego Programas de radio Y eso? Cincuenta Y bueno Y vos pusiste guita Mario Sí Y dijiste Voy a competir Y esa guita Fue privada Entonces ¿Qué significa? Voy a competir Pero la competencia No te asustó A ver Que haya cincuenta propuestas A esta hora Y vos trates de tener Mejores invitados Mejores columnistas ¿Enriquece a quién? Al oyente Que gana Yo no sé Si vos vas a ganar guita Sin duda El cambio que estamos haciendo Lo hemos charlado Dijimos Bueno Ahora tenemos una competencia Pongámonos O sea Que Si llegaron hasta acá ¿Dónde creemos Que es el próximo paso? Bueno Estudios más grandes Escenografía distinta Cosas que ellos ya no pueden modificar Porque empezaron hace poco Entonces ok Y es cierto Y lo hicimos por eso Por la competencia Sin dudas ¿Y quién gana? ¿Quién gana seguro? El oyente El que está viendo Claro Bueno Esa es una economía Que funciona Porque si no Porque si no Nos cachatan a todos Para abajo Total Si todos recibimos La misma pauta El mismo auspicio Lo mismo Y bueno Pongo Te acordás Como era antes Una maceta Una mesa en el medio Y dos tipos discutiendo De política Entonces Lo que necesito Y por eso yo digo Que el Estado Puede hacer Nacho Y a veces no hacer Es hacer Es salir del medio Claudio Disculpame Te hago una cortita Si llegamos A pasar la B O lo que viene diciendo Mi ley Que uno La verdad Que no sabe mucho De economía Es mi caso Si bien me intereso Como lo digo Cada vez que hablo con vos Trato de ver Cuáles son por lo menos Las fuentes oficiales Que es lo que se baja Desde el gobierno Al Ministerio de Economía Para saber los próximos pasos Por lo menos A nivel macro La pinta muy complicada El ya lo había dicho En campaña De todas maneras De acá hasta junio El plan por lo que veo Es dolarizar Porque se sigue Con eso metido Muy en el medio Pero también las consecuencias Pueden ser nefastas Porque la verdad Y lo decías vos también Yo la estoy pasando Cada vez peor Veo a mi suegra Que es jubilada Y la pasa cada vez peor La verdad que no sé Cómo va a poder aguantar Ella sin medicamentos En dos meses Supongamos que salga bien El 50% de la moneda Que está girando en el aire Como decías recién Ahora Si sale mal ¿Hay plan B? Porque la verdad Que me preocupa saber Si hay un plan B En el medio Y si se pueden reconvertir En la caída El plan B es muy feo Para ir hacia el otro lugar Económicamente plan B Porque si no hay Porque creo que apuntan Todas las fichas A un mismo lugar Y el tema es que Si no funciona Me preocupa saber Cómo eso por lo menos Se va a poder solventar Con un plan B O una segunda opción Está muy bien Está muy bien el punto Repito Si no parezco Como un maestro Que me encantaría Saber las respuestas Eso es el futuro Yo creo que a veces Hay riesgo Que vos tenés que correr Para tratar de cambiar La situación Yo lo que estoy seguro Y desde mi punto De vista personal Digo Che Me parece que este esfuerzo Vale la pena En lo personal ¿Por qué? Mirando la cara A mis hijos Diciendo Mirá En el mundo Mi especialidad Lo que yo estudio Lo que me gusta Donde estoy De qué trabajo Son los derivados financieros Opciones Y eso es No sé Una opción financiera Explico Es como un seguro Vos pagás una prima Para tener una Para que el seguro Te pague la contingencia Pero vos pagás una prima Nada más Un seguro del auto De robo Y si te pasa la contingencia Si te roban Si te chocaste O lo que fuera La compañía de seguros Te cobre Vos solo Arriesgas la prima Para no correr el riesgo Que no podés pagar En la vida real También hay cosas Estudia la opción real Llevo un año Estudiar lo que es Cómo evaluar una opción En la vida real Ejemplo Equipo de fútbol Tomo a préstamo Un jugador Con la opción de compra Un leasing Mario Una máquina Vos dijo Compro esta Alquilo esta cámara Con derecho a compra Y si me va bien La termino comprando Si no me fue mal La devuelvo En la vida real Yo creo que es Acá está la diferencia De edad Yo digo A mis hijos Yo a la edad que tengo La opción A tu suegra Por lo que decías Desjubilada La opción El pago de la prima Es cara Porque un año en ella O seis meses en ella Con lo que le queda O con lo que nos queda De vida Y la prima es cara Por eso la están pasando La estamos pasando mal Para una persona Que tiene menos de Cuarenta años Treinta y cinco años El caso Nacho De ustedes dos No podés no pagar Esta opción Porque si no voy a terminar Cada generación Fue peor No es que tú Cada jubilado Vive cada vez peor Porque alcanza A veces para menos La inflación de diciembre Anualizada La de enero Anualizada Te daba Que íbamos a tener Una hiperinflación ¿Zafaste de eso? Hoy hablas más De recesión Que de inflación Ya no hablas De Lelic Pero hay riesgo Y el riesgo es político Es social Que la gente no aguante Entonces ¿Cuál es el plan B Si todo falla? Y vas a tener una hiper Y esa hiper ¿Qué va a ser? Terminar de licuar Con 90% de pobreza Ya no vas a discutir Por eso hay que evitarlo Entonces Pero Déjame darte un concepto Con el Estoy tratando de trabajar ahora A ver si me ayudan Con esto El otro día leí Un artículo Después voy a recomendar Un par de libros Que me dieron vuelta A la cabeza Este que me dio vuelta A la cabeza Que estoy leyendo ahora Decía Bueno ¿Qué probabilidad Hay que vuelva Una pandemia? 2% ¿Qué probabilidad De que la guerra mundial Se extienda? 2% ¿Qué probabilidad De que Bomba nuclear Explote? 2% ¿Qué probabilidad De que cuando salga Se me caiga un piano En la cabeza? ¿Qué probabilidad De que choque? ¿Qué probabilidad De que Bueno, cuando empiezo A sumar todas las probabilidades De todo lo malo Que me puede pasar Te van a decir Quédate encerrado En tu casa Porque es más de 100 Te da la probabilidad Si yo sumo todo eso Me daba más de 100 Entonces pará Me quedo en casa Y justo estaba en Valencia En un edificio Que se incendió Entonces tampoco Te quedas en tu casa No podés vivir así En algún momento Te la tenés que jugar En algún momento Tenés que salir Porque si no El miedo A hacer los cambios Esa resistencia al cambio Me paraliza Y no voy a salir nunca De la situación Donde está Entiendo que para tu suegra Para la generación de Mario Para mi generación Son más inmediato Estás más impaciente Pero para tu generación O la de Nacho Te la tenés que jugar No sé que no te respondí Pero peor es no intentarlo Y está muy bien Me parece que es un gran consejo Incluso desde la vista económica En algún momento La diferencia la hacen Los que se movilizan Los que intentan hacer el cambio Porque si estás mal Y no lo acertaste Vas a seguir mal A lo mejor un poco peor Pero a lo mejor Te puede hacer el cambio A lo mejor Eso que hiciste Produce un cambio Que te lleva a otro lugar Hay que hacerlo siempre Hay que hacerlo siempre Está muy bien lo que decís Claudio Te agradecemos mucho Y me voy a quedar Con el comienzo De todo esto Con Existe la fuerza del cielo Bueno Algo está pasando en el mundo Y algo está pasando en la Argentina Que nos da Que hace que Se vea como Que hay ventajas Así que quedémonos con eso En el medio La vamos a seguir pariendo Pero bueno Para eso seguiremos charlando también Abrazo enorme Un abrazo Buen fin de semana Claudio Suchovicki El resumen de todo lo que dijo Lo puedes ver en nuestras redes Y en YouTube Powell Una artista más que nada De gospel Sonando con nosotros Haciendo better No tiene nada que ver Con el Lumi Powell De la serie The Wire No tiene nada que ver Y retiro todo lo que dije Tocar el piano Al comienzo del programa Que dije que era visualmente Más fácil Escuchando esto Uno se da cuenta que no Ah creí que para que me habías Escuchado a mí tocar Mientras tomábamos un café Te escuché también Te escuché también Otro estilo Increíble Bueno Tocé algo rápido Algo 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 Increíble Yo me emocioné Eso esperaba Dani Una mentira No Bueno No estaba esperando Una Una realidad Bueno A colación Un ejemplo Demasiado Pero para la realidad Está la del danés Que va a juicio Por fraude En plataformas musicales De streaming Bueno Exacto uno El danés que va a juicio Si 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 Es un danés que va a juicio Un gran danés Porque creo que se sienta Bueno Estuvo bien Seguí largo Pero bueno Retomamos Siendo un precedente Para las plataformas musicales El caso de un vivo Un vivo Un vivo bárbaro Que durante Seis años Del año 2013 Al 2019 Facturaba Como si fuera No te digo Rihanna Pero como si Yo tuviera por ejemplo Una cuenta de Spotify Que la tengo de hecho Y empiezo a facturar No sé 500 mil libras esterlinas Y vas a decir Pero Dani Jiménez O sea Sos un punta en el planeta Es imposible Que estés facturando Esa plata ¿Por qué? Porque había una trampa De fondo De algo que él hizo Con las plataformas De streaming Que ahora se las voy a contar Para empezar a recibir Todo este tipo de dinero Para mí tardaron mucho Las plataformas En darse cuenta Que los estaba timando Directamente Y ahora sí Lo van a estar llevando A juicio En los tribunales De la ciudad de Arus En Dinamarca Porque está acusado De reclamar Ahí está el error De reclamar Fraudulentamente 4.38 millones De coronas Que serían algo así Como 600.000 libras Esterlinas En derechos de autor Procedente del servicio De música de streaming ¿Se entiende? El tipo dijo Acá hay derechos de autor míos Que no me estarían pagando Ok Que son como 600.000 libras De plataformas De plataformas Como Dani Jiménez ¿Se entiende? Dijeron Es imposible Que usted haya facturado Esto con derecho de autor No lo conoce nadie ¿Cómo puede estar reclamando Lo mismo que puede estar reclamando Tom Petty? La verdad que es muy difícil De entender Empezaron a investigar Y directamente lo mandaron Y directamente lo mandaron a juicio Los hechos sucedieron Entre el año 2013 y 2019 Y lo que argumenta La fiscalía Es que el acusado Empleó técnicas No autorizadas Para aumentar Artificialmente El número de streaming Recibidos en plataformas El caso de fraude Va a durar tres días Se espera un veredicto El próximo 27 de febrero Porque además del fraude El acusado también Tiene una denuncia De violar la ley De derechos de autor Al cambiar la duración De las canciones El tiempo de la obra De otro artista Antes de volver a publicarla Bajo el mismo nombre Yo por ahí tiré El ejemplo extremo De Rapsodia Bohemia Pero el tipo empezó A agarrar Rapsodia Bohemia Te la corto En vez de siete minutos Te dura cuatro Y te digo Hecho por Daniel Jiménez Y pongo Bohemia Rapsodia Es decir Le cambio el nombre Corto la obra La pongo con mi derecho De autor Seis años le duró Ahora que vivo ¿No? La verdad que Por eso encontró Un gris legal A mí lo que me pasa Es que es un gris legal No es necesariamente Un fraude Un ilícito Creo Bueno Se va a discutir En un juicio Claramente Pero a partir de eso La plataforma Decía bueno Listo perdí A partir de ahora No lo podés hacer Pero todo lo que perdiste Hasta ese momento Ya perdiste No ya perdiste En ese caso El tipo ya En vez de poner Viva la vida Puso la vida es bella Agarró el tema de Coldplay Lo cortó por la mitad Le sacó la intro Y lo puso bajo su propio nombre Sí Puede ser un poco ilegal Y lo que pasa Y lo que pasa es que Creo yo Entre tantas plataformas El tipo no lo hizo Con una sola No es que lo hizo Con Spotify Lo hizo con tres Muy grandes Y con una danesa En el medio Me parece a mí A alguien se le escapó Claro En este caso ¿Qué estaba sucediendo? Imagínense la cantidad De canciones Yo creo que es todo Tan automático Tanto que hasta que salta ¿No? Hasta que la editorial dice Che, che, pero Nos faltan unos 20 mil Y es otro nombre Y pareciera que la canción Es otra y es distinta Henry Garlic El abogado que representa Al acusado Le dijo a una emisora De radio danesa Esto no es ilegal Dijo No es ilegal No creo que un caso Como este En relación con Asuntos que la fiscalía Considera fraude De datos En relación con Reproductores de obras Musicales A través de diversos Servicios de licitación Haya sido alguna vez Juzgado en un tribunal ¿Qué es lo que dijo Su propio abogado? Primer antecedente La verdad que no hay Casos anteriores No hay casos previos Estoy re sorpresa Dijo el danés Luego señaló Que podrá apelar Ante el tribunal supremo De Dinamarca Si es que recibe El eco suficiente Sin embargo Ana Lidl Y Lasse Matiesen Que son presidentes Y vicepresidentes De Autor Que es la mayor Asociación de músicos Y artistas daneses Como un sadaik De allá Argumentaron Esto es único No solo dentro Del territorio danés Sino a nivel mundial La escala de la cifra De streaming No se había visto antes Es una locura La pareja señaló Además que para generar Un millón de coronas Que es menos de una cuarta Parte de lo que se acusa Este señor Una canción necesitaría Acumular más de 20 millones De reproducciones Más de lo que reciben La mayoría de las pistas De la actual lista De reproducción Del top 50 De Spotify La semana que viene Va a continuar este juicio Que tendrá un veredicto Para el 27 Pero lo importante acá Era por lo menos Para las plataformas Y sus abogados Sentar los precedentes De que es un primer caso De alguien que Le fue encontrando Al sistema No a través de Digamos Un pasado Digo Un paisaje tecnológico Muy complejo Sino de ser un poco Más vivo Inteligente Es decir Toma una obra Que es conocida A ver El tipo tampoco Fue a tomar Rapsoe A Boimia En serio Tomó otro tipo De canciones Pero bueno Gente que entró por ahí Se metió en su playlist Y durante 6 años Estuvo cobrando Muchísimo dinero Pero ahora Está siendo juzgado Por los tribunales De Aruz Y veremos La semana que viene Cuál es el desarrollo Final que tiene El juicio A este ciudadano Danés Que hizo mucho dinero Con plataformas Hasta que las plataformas Se dieron cuenta Tendrían que haber tomado Un seguro Dani Y nosotros podemos Tener distintos puntos De vista Para la hora De contratar un seguro Elegimos uno Que viene bien Con vos Y con nosotros Elegimos Y vos también Podés elegir La segunda Seguros Hemos mostrado Un montón de veces No a Ginobili Y a Lapeque Que también Lo hemos mostrado Un montón de veces Sino este Este orbe Esta hermosa bola Que está dando vueltas Por el planeta Siempre que la mostramos Decimos que es la que Te escanea el ir Como la eyeball Claro Esta que va a ver Y uno pregunta Bueno ¿Cómo le va a Warcoin? Con todo esto Bueno primero Todos aquellos que recibieron 50 dólares Por haberse escaneado Bueno ya tienen 90 dólares Todos los que no lo canjearon Digamos Si mantuviste La moneda de Warcoin La moneda del Warcoin Ya aumentó Bien Y de todas las inversiones Si bien no podías Comprar más que una Porque es el único Par de ojos que tenés Si hubieses podido Comprar O alguien que estaba Al lado Decía Bueno mira Ya te pago los 50 dólares Dame tu Warcoin Es una de las pocas inversiones Que aumentaron Casi un 80% Mirá vos En el mundo Esto ha hecho que Warcoin Le reiteramos Esta semana Se están dando Todos los informes De las compañías Que cotizan en bolsa Los entienden Por compañías públicas En el mundo Y todo el mundo Está viendo las tecnológicas Bueno Warcoin Registró un aumento Del 21% En Como se llama En sus tokens En sus acciones Así que Es un máximo histórico También Ha aumentado Muchísimo Todo lo que Tiene que ver Con Es increíble Con la compañía La compañía Que está en duda Que todo el mundo Es una estupidez Que no te la vamos a dejar Le muestro El gráfico Así está Warcoin Todo el tiempo Va para arriba La verdad Cuanto más Iris escanea Mejor le va Cuanto más gente Tiene esta moneda Porque cuanto más Iris Gente que no tenía Esta moneda Empezó a tenerla Y empezaron a venderla Y a comprarla La transacción Hizo que el precio suba Sí No pero creo que Va no sé La verdad no leí Críticas Del objetivo final En sí Porque realmente Parece un objetivo Que dentro de todo En algún momento Se va a empezar a discutir Ver si alguien es un humano O no Que es un poco eso Poder discutir Una vez que estén Todas ganadas los Iris Si sos humano O no sos humano Claro Si no me parece más Que la discusión Las charlas que tenemos A día de hoy En el mundo For humanity Claro Me parece que más La discusión O las críticas Que se le hicieron a esto Es digamos La ética De ir a dar plata Por un Iris Que hoy en día Está bien En un mundo Que entiendo Por eso Por eso Por eso Indudablemente Cuando uno dice Bueno El mundo cada vez Se vuelve más comercial Y todo el mundo Por plata Otorga el derecho Diciendo Son mis ojos Los vendo como quiero No me interrumpa esto Y los estados Intentando decir No pero esto no está bien Y la gente que se la agüita Le dice No está bien las pelotas Boludos Si vos me das 60 Yo no se lo doy Si Y está funcionando Yo tengo que decir La verdad Fui muy Si me hubieses dicho Invierto en esto Yo te digo que no No hubiese apostado Que no lo podían hacer Que no iban a poder escalar Que iban a tener Muchas más restricciones De las que estuvieron Que no puede ser Que ir con una bolita A patios de comida Estacionamiento Iba a funcionar Y que solamente La única forma Que han trabajado Y en donde han puesto Es en campañas digitales De Twitter en su momento Exahora Y de Facebook Así Se maneja Borja Hoy vamos a estar En el Carrefour Perdón Carrefour Pero han estado En el Jumbo Lo que quieran Y la gente va Y va y hace cola Y no que son Las clases sociales altas Que solamente tienen redes En donde le hablan De cripto Quien ponga el ojo Quien ponga el ojo Pero también Indudablemente Está muy bien segmentado Para que le llegue a gente Si, si Fue también Una búsqueda De los lugares más pobres Para tratar De convocar La mayor cantidad Fue Vicente López Fue Pero también con Urbano Había mucho Si, si Pero digo Le está atacando a todos Si, si Pero digo Donde había muchas filas Casi de desesperación Era en lugares con Urbano En países De África También Fueron a buscar O sea Fueron a buscar Donde sabía Que Que 50 dólares Llegaban Iba a decir Como mosca Pero era feo Ahora Con la cantidad Multiplicas 50 dólares Es cierto que todavía No se lo han dado Y que la gente Ha empezado a cambiarlo ahora Pero El cálculo Es totalmente acertado Porque te decían Daban 50 dólares Juntaron No sé 10 millones de iris Quiere decir Que gastaron Ya 50 millones de dólares 500 No importa Pero como Ellos tienen la moneda Si ya se está Revaluando más Lo que pusieron Casi se le estaba Volviendo Claro Increíble Así que bueno Para aquellos Que quieran saber Cómo le va A la compañía Que está haciendo esto Muy bien Y a la gente Que puso el iris Y todavía no cambió Su moneda Que ya se puede Empezar a cambiar Los 50 que te dieron Ya se han convertido En Ya te digo Exactamente Cuánto Con descuentos Impuestos Ponele Impuesto país Impuesto país Y todo esto Unos 72 dólares Sí, claro Imagínate Si a todos los Que estaban en la cola Vos te quedás Al lado Y decían Te los compro ya Bueno, es lo que hizo la gente No, no, también Pero estabas así Con 10 mil dólares Sí Decían Te pago los 50 dólares Hacételo Toma Toma los 50 Claro Dame tu work Es lo que hacían Claro ¿Había gente que hacía eso? Sí, sí Por eso Mucha gente Que estaba en desconocimiento Total de lo que era El work coin Le decían Che, si vos vas Hacé la fila Y te sacás Te escaneás el ojo Después yo voy Y te doy O 50 dólares O 500 O 50 lucas O lo que sea Ah, mirá Y eso fue lo que motivó Que mucha gente El boca en boca En los lugares más populares Era eso Che, yo voy Hago la fila Y digo, no Y la gente le pregunta A la gente No, no, no Tengo idea Lo que es el work coin Ok, papi Te muestro de vuelta la curva Acá la tenés Toda tuya El que hizo eso Ahora está acá Está en este lugar Ahí arriba Uh, top of El mercado Che El loco Y hermoso mercado 9 y 55 de la mañana Esto es Maldición va a ser un día hermoso Esto es Bord Estamos saliendo En distintas plataformas Un poquito de acá Un poquito de allá Esperando nuestra nueva programación Que te la reitero Somos nosotros A la mañana De 8 a 11 Acompañándote con Maldición Va a ser un día hermoso Pero con otra cosa Vamos a tener Todo un escritorio Gente a los costados Botones para apretar Y te voy a decir Otras cosas Y te voy a decir Atrás tenemos todos Con una madera Y el logo ¿Por qué no anda? No Y hace ruido Va a ser re molesto Vamos a tener todo el croma Para hacer lo que queramos Y de golpe se para Dani Y dice Bueno, como ven acá El clima Ahora paso a ver Tengo que pasar por Borderix Tengo que pasar por Borderix Voy a pasar a ver ¿Por qué? Un ratito ¿Por qué paso por Borderix? Porque me dejaron algo abajo Para Chapu No, no, no Dije Qué raro No hay nada Por ese motivo Ya que estoy Quiero chupir Ya pasaron los bomberos también Ah, todo bien Re molesto Quieren que pongamos esas cosas Contra los incendios Los detectores de humo La luz Se le hace alarma Todos los meses Qué pesado El mes pasado estaba ¿Por qué no va a andar? No va a andar Ok, lo cambiamos Lo cambiamos Qué pesado Como siempre somos muy agradecidos Que eso lo haga Después de Maldición Va a ser un día hermoso Sin duda viene Marito Baracus Y ¿Nombre cómo era? Josefina era, ¿no? Adriana Adriana Guillermina Guillermina Claro que sí Lo sabíamos Ahí está Viene Marito Baracus Con Zona Liberada Todos los días Entre las El que avisa no traiciona Zona Liberada Clarísimo Yo creo que fue un error Haber dejado poner ese nombre Porque es como Es como Mire, yo dije Ah, ya está Se llama Zona Liberada No se llaman No hables de negros No, bueno Pero el negro Y todo eso Una vez que termina Marito Baracus Y sus compañeros Vienen los chicos de No tienen nombre No, no tienen nombre Claro No sé si hoy no terminaban De ponérselo el nombre No sé Están haciendo un concurso Sí Sí, no sé cómo se va a llamar el programa Nos anotó un amigo Hablamos de Tico y Tuca, ¿no? Los ex nos anotó un amigo Los ex nos anotó un amigo Los ex nos dicen Tico y Toco Que van a estar de 1 a 3 de la tarde De 3 a 5 Malditos nerds Para entregarse de todo Lo maravilloso De 5 a 7 Suban los vidrios Con Santutu Unicornio Y con Juli 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 Ahí están estas fotos Que a usted ahora La está viendo con verdes Pero en un momento Van a tener otra cosa Además de verdes Sí, azul Los vamos a cambiar Por rojo Y después de 7 a 9 Recién Todos ellos Con Estudio Nuevo Sin Estudio Nuevo No viene ninguno Perfecto No, no van a venir acá Y no Van a venir acá Yo no volvamos a ese estudio Está mejor en tu casa Y yo digo ¿Por qué me hablas así? Tienes razón ¿Por qué le están hablando? Está bien En junio hablamos Viene para la mano Vuelve en El trío A veces cuarteto Vuelve a estar de 7 a 9 Y de 9 a 11 Que rompimos Con Tommy Necesario eso Con Tommy Y el amigo Octavio Octavio Me cuesta Octavio Ahora viste que Tommy Está en Brasil Está cubriendo Está cubriendo El campeonato mundial De Rainbow Six Que se hace En Brasil Lo está haciendo Para Malditos Neri Infobae Y están Los Los dos Digamos De Que han quedado En Rompan Todos Y a qué viene esto Ah Sí El dúo Es otro No sé Quienes son los que Están acompañando A Octavio Está Octavio Y quien produce Digamos El programa Pero me llama la atención La estética Porque los dos tienen Como bigotitos finitos Viste que ahora se usa mucho El bigotito Como el de Huracán Se está haciendo la barba Viene el bigote Cócaro El de Cócaro El de Cócaro Sí El bigote Cócaro Sí Que es el bigote Viejo No Sí El de El de Chiquilín Este no Este bigote No me gusta este bigote Ese bigote Te tenés que afeitar arriba Para tener ese bigote O sea Arriba del bigote Digamos O es dejar bigote así nomás No es más bigote Gata peluda Que Anchoita Anchoita era el de Lubega Por ejemplo Que tenía No sabe quién es Lubega Mamo number five Sí La canción El video es Lubega El bigote así Pero bien bien arriba Pegado al labio Este es un poco más Cien pies Es un poquito más Un poquito más ancho Este es más natural Digamos Se deja así Te dejas crecer Y te queda eso Es más fonso este Sí Ah Lubega Ahí lo tengo Sí Ese es Anchoita Sí Ese es más laburado Sí Este no es tan laburado Sí No me gusta Todo este recuerdo De De como se llama De los setenta Es una cosa media setenta Y son los péndulos De la moda Pero se está dejando La barba De a poco Después de cinco Seis años Una resistencia Junto a las casas De cerveza artesanal ¿Quién? La barba La famosa barbería Digo Está como mermando Un poco Ah Sí Se está dejando En el sentido Se está dejando de lado Sí Se está yendo Poco Boca River No, no No sé Yo no estoy conectado Sí, sí Poco No, hay poco Poco clima de clásicos En realidad Claro, fecha de clásicos Además A mí me parece que haber En serio Haber puesto todos los clásicos En una sola fecha Le baja el precio a todos Le baja el precio a todos Sí Le baja el precio a todos Porque cada cual se ocupa Por ejemplo Cuando jugaba Boca River Todo el resto Que no jugaba con los suyos Prestaba atención a eso Sí Ahora no podías prestar atención Si sos de otro equipo O el clásico de Rosario Sí, sí Que un fin de semana Jueguen Independiente Racing Está bueno Que jueguen Uracán San Lorenzo Está bueno No entiendo Porque no están mezclados Todos en una fecha No me gusta Todos en una fecha Le bajó el precio Sí, es muy pedorro Es muy pedorro No sé quién se le ocurrió Que el clásico de Rosario Se juegue casi las nueve de la noche Es suerte Es la verdad Suerte con eso Suerte con esa locurita Con eso la van a necesitar bastante Sí Es verdad que te da Un fin de semana entretenido Pero es solo un fin de semana Y ya está Pero pasa rata Porque en cualquier otro momento Puedes ver el tuyo Y el clásico ¿Llega Borja? De titular casi seguro que no Complicado ¿Por qué dónde se fue? No, no, seleccionó Ah, mirá No estoy ni en tema Seleccionó el partido Hace dos partidos ¿Y nosotros jugamos con Fabra O sin Fabra? Sin Fabra ¿Se ha confirmado eso? Blanco jugaría titular Porque paró dos equipos Uno es peor que el otro Uno de esos está Uno malo y el otro pésimo Uno se le ocurrió a él Y al otro se le ocurrió a Riquelme Claro Los dos no son buenos La verdad que los dos equipos Que se separaron Bueno Son bastante tristes Que sea lo que Dios quiera Almaragrillo sobra Guernica A mí vendría bien que juegue tal Que se destape ¿No? Edinson Es lo que uno Yo creo que Edinson Mete tres Se lleva la pelota Edinson Ojalá que no Entiendo que vos Ojalá que no Pero no Y en nosotros también es un ojalá Claro Por eso En el deseo ojalá que no Y en la estadística probablemente no Pero por ejemplo En la estadística daría todo que sí Si un goleador nunca mete goles En algún momento me empieza a meter goles Sí Pero todo de repente se destapa en uno Pero Palermo los primeros partidos se embocan Me acuerdo que no lo embocaba Y después se le abrió el arco La pregunta es ¿Primeros partidos cuántos? Cinco partidos No Un año y medio Un año y medio Este ya jugó 17 Y es una superestrella ya este Era La pretemporada Pero supongamos ¿Recuerdan cuando yo decía Cuando dije Empezó la carrera Acá lo dije cuando lo compramos Viene de meter cuatro goles en Portugal No me acuerdo donde estaba En Valencia Pero en Valencia Ahora se destapa Yo creo que el domingo Se lleva la pelota a su casa Bueno Puede ser seis a tres Igual el partido Puede ser seis Puede ser seis a tres Si hay un penal faltando cinco No nos van a dar un penal Pero supongamos Debería ¿Debería patearlo él? Sí, sí Le doy a Barco Para que lo patee El y Barco Si hay penales Debería ser una obligación Que pateen él y Barco Es la gloria o un infierno Aquí no todo es un infarto Todo de los dos lados ¿Cómo lo pateas? Porque si vos sos de Boca Y Barco te metió un gol Dicente Bolón No le metió un gol a nadie Y nos va a meter a nosotros Y si vos sos de River Y va a Cabán Y te metió un gol Dicente no le metió un gol a nadie Me metió un gol a mí Sí Sí ¿Y cómo lo pateas? ¿Fuerte o...? Para mí siempre fuerte ¿Siempre fuerte? Siempre fuerte a como te salga Sí, sí Claro No importa si el fuerte Es que dobla para allá Dobla para allá Va al medio Un puntín Puntín y que sea lo que Dios quiera Fuerte Bien Muy profesional Bueno, no pateo penales No, no Ya volvemos Abrí los ojos Abrí los ojos Maldición va a ser un día hermoso Bien Estoy confundido Estoy sumamente confundido Actualización de tránsito Con Daniel Hernández Actualízalo por favor Gracias Mario Tengan en cuenta Que a partir de este momento Habrá complicaciones En rutas, accesos Y avenidas De todo el país Por esta convocatoria De organizaciones sociales Que va a tener su epicentro En la sede Del Ministerio de Capital Humano Del barrio de Retiro En Juncal Y avenida 9 de Julio Y se va a replicar En algunos puntos De Lamba Y al resto del país A partir de ahora En total se prevén 500 cortes En la provincia de Buenos Aires Algunos de los focos De protesta Serán el cruce de Varela El triángulo de Bernal La fábrica de Alpargatas Ruta 3 A la altura Del camino de Cintura Y la rotonda De Lemos en los Polvorines Y otros en la rotonda De La Bayol En Esteban Echeverría Allí en 197 Y Panamericana En las puertas Del Shopping Plaza Oeste En La Plata Subida de la autopista Y en la intersección De las rutas 4 y 8 Para quienes ingresen Desde el oeste Todavía tenemos Un remanente de congestión Tras un choque Que ocurrió A la altura Del puente de Rosales En el kilómetro 17 Sentido a General Paz También en la ciudad Autónoma de Buenos Aires Lo más relevante Ocurrió en Belgrano Y Boedo Allí en Almagro Tras un choque De una camioneta Y ambulancia Con el vuelco De esta última Ruta 2 En este momento Con un balizamiento En el kilómetro 93 Sentido a Mar del Plata Esto afecta La banquina externa En la zona De San Borombón Sobre la 11 Kilómetro 299 También tenemos Un camión balizado En este caso Sobre banquina externa Sentido al partido De la costa En la zona De La Valle Y San Clemente Trenzamiento Con demoras Y algunas cancelaciones Por problemas técnicos El Roca Sigue limitado Hasta Cleo Por un arrollamiento Subtelínea A No se detiene En la estación Perú por fallas Es todo desde acá Lo mejor para ustedes Buen fin de Hasta el lunes Buen fin de Para vos Daniel Hernández Gracias Central Informativa Que nos proporciona Información Del tránsito Todas las mañanas Hoy juega Boca Contra Barranquilla De la Tour World Club Por la fecha 5 ¿De qué torneo? Me parece acá En la segunda de Porque ayer jugó también Creo que la Copa Proyección Me parece El club ese Boca Junior De Colombia En la segunda división De Colombia ¿Y de vos? No sabía que existía Yo tampoco No, la verdad que ¿Y qué? Como el Barcelona De Guayaquil Que se sienten Tan identificados Con un equipo De otro país Que lo adoptan La verdad que no lo sé Hasta dónde es la alianza Que está con Boca Junior Pero se llaman Boca Junior Y es de la segunda de Boca Y tiene los colores azul y amarillo Sí, no creo que sea tanta la alianza Porque no dice Cabo Dice Club Boca Junior Claro No tiene el Cabo Legalmente Club Atlético No son Atlético No son Atlético Son gente en estado Son gorditos Son todos gorditos Corriendo Son todos como Fabra ¿Qué Fabra? El terenotipo de Fabra Cardona Claro, es eso Mirá, lo voy a ver Mal escudo el de ¿Cuál? El de Barranquilla Fútbol Club ¿Por qué? Es eso Mirá, el arbolito de Navidad Pero es mejor que el nuestro Digo, el nuestro Club Atlético No, está bien Y las letras son media Está bien Pero van por lo menos En línea con el escudo El otro Es un arbolito de Navidad En Argentina A las 6 de la torre De hora Argentina juega No me des Dando información No me interesa Pero bueno Sí, así que Lo voy a ver Lo voy a ver ¿Y cómo forma? Lo mejor que puede Con lo que hay Sí, con lo que hay Con lo que tenemos a mano Bien, perfecto Nacho, ¿cómo se vincula La derecha italiana Con el señor Menos Anillos? Eso es maravilloso Porque pasó En los últimos meses Durante el mes de febrero Por lo menos Hubo una exposición En la Galería Nacional De Arte Moderno Y Contemporáneo De Roma Una galería Financiada Por el gobierno De alguna manera Que exhibió Una exposición Que se llamó Tolkien Hombre, maestro Y autor Ok Estuvo presente ahí Toda una exposición Obviamente Vinculada Al autor Del señor De los anillos De El Hobbit Y a partir de esto Se empezó A generar O a dar cuenta De los vínculos Que existen Entre la derecha italiana Que hoy en día Está en el gobierno Gracias a La victoria De Giorgia Meloni De la primera ministra italiana Giorgia Meloni Que estuvo con Milet Y le dijo ¿Tanto? ¿En serio? Tantísimo Tantísimo ¿Por qué? Pero bueno El hecho de que ella Haya expresado también Yo solo la siniestra Repetidamente Su admiración Por Tolkien Planteó dudas Sobre la motivación De la exposición En este museo público Que está financiado Por el gobierno nacional Como diciendo Che, esta es fanática De Tolkien Dijo Pongamos una horita Una exposición de Tolkien En el museo nacional Bueno, Meloni Es la principal líder Del partido Fratelli d'Italia Hermanos de Italia Un partido nacionalista Conservador Con Iría a comer Un restaurante Que se llame Fratelli d'Italia Con vínculos Con algunos partidos Fascistas también Iría a comer igual Llegaron a ese punto Fratelli de Fascista Si tienen buena comida Tampoco tengo que adherir A todo Mientras charlen En otra mesa Yo le levanto el pulgar Y digo Si, pa' French La mesa Julio César Siéntese acá De hecho Hay algunos vínculos También de Meloni Con el señor Del Sanillo O con Tolkien Si se quiere Porque en su autobiografía Dijo que cuando era chica Ella y otros activistas Del movimiento social italiano Un partido fundado Por veteranos fascistas A ese partido Pertenecía a Giorgia Meloni Se disfrazaron De personajes de Tolkien Para algunos eventos Así se desarrollaba Parte de los encuentros Políticos que tenían Otro punto Es que en septiembre Del 2022 El último acto De campaña Que llevó a Meloni A ser la primera Ministra de Italia Estuvo presente El actor Pino Inseño Decís ¿Quién chota es Pino Inseño? No, no, no Epa, epa Es el doblador Del personaje de Aragorn En la versión italiana Pero en el ritmo de nervios Que fue la que le dio La bienvenida al acto Es decir Como si fuera El presentador El del boxeo Que te dice Are you ready for Rumble? Bueno Es el doblajista De Aragorn En italiano Bueno El actor además Dio un discurso adaptado Del guión del personaje De Aragorn En la película Adaptó un poco eso Pero bueno La admiración De la derecha italiana Por las obras de Tolkien No es algo nuevo No empezó con Meloni Es una tendencia Que arranca desde los 70 Y se está reviviendo En la última década ¿Por qué? Porque hay antropólogos Que explican Que los libros de Tolkien Que se suman A otras obras También clásicas De la literatura Que son apropiadas Por la derecha radical Lo hacen De alguna manera Y no solamente La derecha También hay que decirlo Todas las ideologías Quizás más extremas Que buscan Ampliar Sus fronteras De alguna manera Lo hacen Buscando literatura Que avale Y de alguna forma Teorice Su propia existencia Y no hay nada más Convinciente Explican los antropólogos Que para hacerlo Tomar autores Y obras Que ya son Muy leídos Y de alguna manera Adaptarlos A los nuevos momentos Y a la sociedad Para entender Que hay una especie De analogía Entre una cosa Y la otra De algo ficcional Algo real Mi partido Se basa en Mafalda Clase media Creciendo Trabajadora Sagaz Está bien Iluminado Me gusta Bueno Acá en el caso Del Señor de los Anillos Lo que se toma Lo que se apropia Lo que estudian A partir de lo cual Entendieron que había Una apropiación De esta obra Tiene que ver Con el discurso De nosotros contra ellos Ahí es donde Entra el Señor de los Anillos La batalla Contra Sauron Y cinco mil obras más Por eso Bueno por eso Esta es una Se tomó por distintas características Pero bueno Esta es una Pero la admiración Como decía No solamente Por la derecha Ni por Meloni Por la derecha actual Ni por Meloni Como decía Arrancó esto en los 70 Porque el Señor de los Anillos Se publicó Por primera vez en Italia En el año 73 Y ahí se convirtió Sí en un fenómeno Editorial en el país Como en muchas otras Partes del mundo Pero en el 77 Recordemos que Aragón Es argentino Sí No Era Aragón no es argentino Es de San Lorenzo No sé si es argentino Es argentino ¿Es argentino? Claro Pero bueno Los líderes De la derecha italiana En el 77 Decidieron transformar Sus ideas Y su admiración Por Tolkien Y fueron directamente A un acontecimiento Que hacían de forma regular Denominado Por algunos De los detractores En ese momento El Woodstock fascista Y se llamaba Campo Hobbit En ese momento En la década del 70 ¿Quién tocó? Era un campamento Donde se hacían espectáculos Debates Y conferencias Con la propaganda Ideológica fascista En esa época Pero todo contextualizado En el mundillo Tolkien Bueno En algún momento Le preguntaron a Tolkien ¿Aragón tiene una esvástica? No, no Es el escudo feudal En algún momento Le preguntaron al señor ¿Qué opinaba de todo esto? Él siempre rechazó Enérgicamente Que cualquiera de sus obras Fuera interpretada Como una alegoría De los tiempos modernos Con una relación directa Por lo que pasaba En ese momento Dice Yo hice una obra literaria Contextualizada en eso Es ficción Cualquier interpretación Que se haga de esto Es total O por lo menos Yo no estoy de acuerdo Con que sea así Pero sí se convirtió En un referente De la derecha italiana Pero tampoco Exclusivamente De la derecha italiana También la derecha Inglesa Por ejemplo Alrededor del espíritu nórdico Empezó también A ensalzar A Tolkien Durante años Bajo el régimen soviético La venta del señor De los anillos Estuvo prohibida Porque era un texto Que dicen Representaría a Mordor Como la unión soviética Y a partir de eso Lo hacían Y tanto es así Que en el año El año pasado En el 2023 La agencia antiterrorista Del gobierno británico Publicó una lista De obras literarias Que podrían actuar Como desencadenantes De actos De la derecha radical Y estaba la obra de Tolkien Y todos los dicos de Morris Estaba interpretado Dentro de esto Bueno Obviamente No solamente se hace Con Tolkien También se hace Con los libros De George Orwell 1984 Con Un mundo feliz También de Adults Huxley Y muchos otros Que se interpretan De esta manera Pero bueno La obra O la exposición Que se llevó En la Galería Nacional De Arte Moderno De Roma Llamó un poco la atención Sobre cómo La derecha italiana Se apropió De la obra de Tolkien Escuchando a esta chica Me mató No, no sé Mirá, mirá esta Mirá esta Así lo levanté hoy A este ingrato De hecho Conté esta canción Yo esto lo conozco Sí, lo conocé Me suena muy Larry Carton Pero no es Larry Carton No, para que Cuando empiece a cantar Lo vas a cantar Y los dientes muy separados Mirá Estuvo en Buenos Aires Sí, estuvo en Buenos Aires De hecho creo que después De la salida de este disco Que es del 88 Que se llama Talk to your daughter Estuvo por primera vez En Buenos Aires El señor Robin Ford Robin Ford, claro Sí, claro Lo recontratené Bueno, podría haber sido Larry Carton Podría haber sido Larry Carton Pero no canta así No, no, creo que no Y le gustó mucho a Tevo Robin Ford, bueno Lo que tiene en este caso Más que nada Qué guionero, no En este disco Que guitarrista No, el cantar Como eso que dicen Toco la guitarra Después lo escuchás cantar Y decís Cachala doble Que llevó El blues me parece A otro lugar Un lugar un poco más yacero Con otro tipo de acordes Y en este disco Se nota bastante Y bueno Este tema de J. Villanoir Que es un clásico De la historia del blues Pero la verdad Que nunca podemos escuchar Robin Ford No nos banea Robin Ford Porque hace blues Y al blues no le interesa Salvo a una masa Así que Qué te pareció Tevi Bien, te gustó, no Bien viernes Me levantó Sí, bien viernes Sonido medio chentoso De los teclados Esa cosa Mucha reverb en la voz La batería Esa sequita Sí, bueno Pero es que está La época de Robin Ford 88 también Si escuchás jornalero Más o menos de Clapton Que es casi la misma época El sonido bastante similar Gran guitarrista Robin Ford Sí Diego Ebel Mi amigo Y ex socio Sí, sí Robin Ford Hemos escuchado de chicos Un montón Gracias Dani Gracias Tevo Por este viaje La gente del Bocado Me dijo Mario Esto Si te hiciste adicto Con los pistachos De ellos Hacete con los nuestros Y veo que hacen Un montón de cosas así Tipo snacks De frutos secos Sí, parece Garra piñada de Manny Garra piñada de girasol Es una garra piñada Por lo que veo Sí Dice Envío gratis A partir de 35 mil pesos Bueno Perfecto No sé qué decir Garra piñada de chas con amor Snacks salados A ver A ver A ver si me gusta Vamos por las cajas Más que Caja quiero todo Hacen un seleccionado Mirá que loco A los tipos Te meten granos A lo loco Caja quiero todo Más pistacho Caja salada Caja 12 plus Bueno Ok A lo mejor En vez de mandarme el link No manden más link Mande la caja Sí, manden la caja Pero el envío es gratis Te dice Le agradezco a Clarín Que me mandó una bolsa Más de autitos Sí, me mandó una bolsa Más de autitos Así que parece que La colección sigue Me han mandado Ah, con otros Sí No, pensé que te había No, porque te habían mandado Dos bolsas iguales Dos bolsas iguales Esta vez me mandaron No sé, una sola Una sola, ¿no? A menos que Pam Se haya cargado con la otra Pero una sola Mandaron Sí, una sola Si tenemos nuevos autitos En casa estamos jugando A lo loco Uy, qué divertido Toma, toma, toca Qué cosa que un chico Casi no juega ya eso, ¿no? No Manuel no tiene juguetes No Claro En cinco años no Es ridículo que le dé un juguete No le vería en serio Que críe a otros dos No le vería ningún motivo Para que tenga un juguete Se habría ido a jugueterías Es cierto Y ya con la nena Fui a pocas jugueterías Salvo que vaya a un jardín Montessori O algo así No, para que hasta los tres años Ponele, pero esos juegos Digo, muy didácticos para niños Después, los tres años Descubren la televisión YouTube, el celular Y ya está Antes uno iba a No sé A un shopping Y la juguetería estaba que ardía Sí Era un lugar clave Como un niño de una juguetería Era un lugar clave Sí Incluso para grandes Sí Yo sigo entrando a las jugueterías Sí Bueno, hay otros dos casos también Que lo veo Más que nada en Emanuel Y lo veo en Toto Que aprovecho Le mando un beso Que está cumpliendo 15 añitos Mirá Fue como mierda Hold the line Sí, sí Estaba muy Muy contento Muy feliz de pasar a los 15 años Pero por ejemplo Bicicleta y fútbol Sí Ni Toto Bueno, Emanuel Obviamente tiene cinco No Nunca anduvo en bici Nunca le interesó Andar en bicicleta Nunca le interesó Jugar a la pelota No tiene amigos Que jueguen a la pelota Tampoco se pregunta Por ahí siendo más chicos Se preguntaba Che, había un campeonato Yo no debería jugar Y ya está Se dio cuenta que no Que no le interesa Y sus amigos no juegan Rarísimo, ¿eh? Sí Pero bueno Pero esto así Viste que estabas Y los autos A control remoto Hoy le das un auto A control remoto A un pibe Y te dice La menterón No tenés el gran turismo ¿Y qué haces eso solo? Va hasta allá y vuelve No, va para adelante y gira Y gira Claro ¿Cuánto tiempo lo usás? Aparte con el nivel de atención Que tiene Y se rompe al toque Gastás 20 lucas en un juego Olvidate No dura nada Yo tenía una camionetita A control remoto Que la llevaba Al Jardín Botánica De boludo grande Ya a 40 y pico de años Iba a Fugacaño Y iba a andar con el coso Y hacerlo saltar Le hacía rampitas Filmaba con el teléfono Sí, hoy paso más horas En el gran turismo Claro, ahí está bien Está bien Está bien que te ocultes De la sociedad Yo no veo que no son lindas Que uno ve todo eso Pero la verdad Que son más aburridas ya Es más vistoso Es más vistoso que otra cosa Bueno, en Nueva York Estaba la Fago Schwartz Que era como un lugar Ya ni siquiera está En el lugar que estaba Está el Apple ahí Sí Acostado y ya no La gente no va A mí me gusta Ahí vas al teclado Y todo eso Las grandes figuras de acción Me gustan Tipo el Spiderman gigante Con todos los detalles Los dinosaurios Pero esos ya están En otro tipo de tiendas Sí, sí, sí Ya es más de los adultos Que lo van a comprar Claro, no están en juguetería Sí, además Cualquier juguete Me parece En niños Hoy Tiene una vida útil De atención No que dure más o menos La atención del niño Tres semanas Como mucho No creo que haya mucha gente Ya que siga comprando eso No, yo no creo Una mierda Una mierda O no, al contrario Para los padres no tanto Disfrase No, disfrase Si todavía veo chicas A veces que van De princesas por la calle Y ese tipo de cosas De niñas De niñas Sí, sí, sí Sí, es verdad De superhéroes Cuando vas a comer Un mediodía del sábado Ves que hay una niña Que está Qué bueno la disfrase Y sentir que eras El personaje Sí Nosotros Con mis hijos también Siempre le tiramos Buena onda al disfrazado Viene un nene De Spiderman No, Spiderman Hacemos todas las boludas No Y el pido Viste Me viene diciendo Qué tarada Le ponemos bueno Uy, la princesa Adelante, por favor Le hacemos Toda la pantomima Yo tenía el de El de Goku Sí, claro El anaranjado Sí Qué bueno que era Y tenías el inflado De Spiderman Nosotros a Tommy Le habíamos comprado El que era como Que se oponía Y parecía que era Como un culoso Nunca tuve inflado A nosotros sí Sí, no No llegué al inflado ¿Y cuando iban a Nueva York Que se compraban en Warner? No, no fui a Nueva York Hasta los 17 años ¿Por qué no le pediste? Yo nunca fui En mi vida Bueno, los 17 está bien No lo digas con pesar Qué vida rara Dios mío ¿Por qué no iban? Quedaba tramado Impedimentos burocráticos ¿Qué? ¿La visa? No, no Burocrático financiero ¿La visa? Financiero burocrático La visa y la máster La visa y la máster Ya volvemos Abrí los ojos Abrí los ojos Maldición va a ser un día hermoso 10 y 32 de la mañana Últimos 28 minutos Antes de comenzar nuestro fin de semana Después viene esta programación Que va a terminar dentro de poco de verano En este streaming conocido como Vorteris Que también a diferencia de los otros Que también salimos en el 92.1 También tenemos una radio Por donde salimos Y que también salimos por el canal 502 de Flow Y por Twitch en simultáneo Y también si lo querés Lo podés ver a través de Vorteris.com Ya le saqué entradas para Presidente Excelente Bien, muchas gracias Yo ya lo vi Está bien, está bien Ya lo vi, los acompaña No, no, no Yo creo que voy a ir también este año Esto ya no quiero verlo a través de una pantalla Quiero verlo ahí Le va a gustar Algunos me preguntan de qué se trata Y es el solo sobre el escenario Casi dos horas Contando Qué haría él Si fuera presidente del lugar donde está Lo ha hecho en Nueva York En Chicago En todo Pero en realidad tiene que ver con Una charla Una mezclada No es una charla religiosa No tiene nada de religioso Absolutamente Hasta él hace chistes en un momento Y dice Ya sé Algunos ya me están diciendo No dijo nada De Dios todavía Y la gente se ríe O sea, el chiste de suegra Le gustan los chistes de suegra No sé por qué No sé por qué le gustan los chistes de suegra Pero hace el chiste de suegra No hace el chiste de suegra Y la verdad que él tiene una habilidad Sobre el escenario Sí, lo decíamos recién Para mí hay un magnetismo Muy grande El hecho de Seguir hablando Digo No sé hacia dónde vas a ir Pero me gusta el camino que estás tomando Digo Pasa eso Digo La primera vez tenés esta cuestión Por ahí de la religión Que después me di cuenta Que no era tal En el medio ¿No? De lo que propone Oh, que te hemos agarrado por completo Oh, claro Bueno, mejor que bueno Sos de nuestro ejército De Jehová Bienvenido Bueno, es un placer Todos nosotros los cristianos Gente costales Te abrazamos Me puedo ir si quiero, ¿no? ¿Tengo que hacer algo? No, ya estoy Sí, sí No, no No Está sumamente Sí, sí Necesitamos un compromiso con la sociedad Que hagas cosas por el otro Sí, sí Ay, no más que nunca me metí Ya vas a venir Ya vas a entrar La gente que cree Tiene un compromiso insoportable Quiere ayudar al otro Tratarlo bien Yo entré hace un segundo Estoy comprometido Hasta acá Claro Hasta acá Sí, sí Y no tenés que dejar nada Más que tu voluntad Así que Qué bien que estoy No, yo creo en Batman No, ¿saben cuál es mi religión? Yo ya la dije varias veces Sí, sí, sí Es Jedi Sí Yo creo en los Jedi Jedi ¿Querés poner en otro lado? Sí Ah, en inglés sería eso, ¿no? El bien y el mal Mirá lo que son Nuestro himno gospel Si hubiera iglesia Jedi ¿Irías? ¿Domingo a la mañana? No, nosotros somos jueves a la noche Porque domingo a la mañana Sí, es verdad Son la mayoría Muy cristianizados De esas religiones Que te tienen atrapado Bajo una creencia Sí, es domingo a la noche Días de la van premier Claro, un día de ser supremo Claro, nosotros jueves Jueves a la noche Que es cuando se estrenan las películas Claro En la puerta de los hoids Generalmente La La religión Jedi Está expresada a través de algo De un balance entre La oscuridad y la luz En donde la fuerza Mantiene un balance En el mundo Que hace que las cosas sucedan Mientras la fuerza está equilibrada El universo está en armonía Con todos los seres No, no, falta Falta un montón Falta El que lo hace El actor británico El de Transpointing Ewan McGregor Ewan McGregor Ahí está Ewan McGregor El otro día contaba Creo que Lo contó En lo de Johnny Fallon Muchas veces Dice Ya no se da cuenta Y lo hace solo Va al supermercado O al aeropuerto Donde se abren las puertas Automáticamente Y él cuando hace así Se abre Y dice que a veces lo ven Y la gente se le ríe Y será muy gracioso ver Sí, sí Bien utilizado Claro A quien enseñó A Anequin Y falló Vamos a ser sinceros Mal docente ¿Eh? Mal docente Sí, sí O un mal pagado Bueno Hay malos maestros No malos alumnos Hay malos jefes No hay malos empleados Dicen Así que Vamos a los recomendados Volumen 14 Maldición Va a ser un día hermoso Vamos a ir con Tres recomendaciones Muy distintas Después les comento De que sellos discográficos Venimos Todos ellos muy Pero muy pequeñitos En este caso Nos vamos a ir a Europa Y vamos a empezar Por Alemania ¿Sí? Igual tranquilidad Tranquilidad Que no haya caos No cantan en alemán En un gran acierto Por lo menos comercial Y artístico Para presentar a Saint Weekend Que en realidad es un DJ Y cuando lo escuches cantar Vas a decir O es un castratio Tiene la voz muy finita O parecía una mujer No Canta con una mujer Que se llama Malú Que también es alemana Y que viene de Hamburgo Fíjense Que linda recomendación Para empezar el día de hoy El volumen 14 El tema se llama Riding Solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no, más simple Ingresan dentro de Spotty A lo que es BorderX.com Recomendado a Musicales Maldición, volumen 14 Y van a encontrar estas canciones Que hasta ahora son nueve Comenzamos el año Recién estamos empezando Así que ya tienen nueve artistas Por lo menos nuevitos Para estar disfrutando En lo que queda del verano 2024 Bruce Dickinson, ve una nota Señor Clarín, mira Soy un monje El secreto líder de Dario Meden Que supera un cáncer de garganta Pero canta mejor que en los 80 Eh, ponele Está saliendo de gira con un librito ahora Sí, con un librito Porque el librito está muy diminutivo Es un libro Porque es chiquito el libro No es un librazo Es un pequeño libro Pequeño libro Pequeño libro Es raro decir pequeño libro Librito Igual con el librito lo estoy matando No, sí Pero entiendo que era tu intención Matarlo Diciendo el librito No, no Porque, a ver No es todo el quien O sea Es un libro pequeño Reducido Y salió Está saliendo de gira Solari también Él, ¿eh? Solito Haciendo Ah, pensé que El indio No Qué feo Sabés que está mal No, sí Ya sabés que está mal Pero Bueno, tenía un cáncer de garganta Se enteran tres países Y sale el indio de gira Sí, sí, sí No, suponía que no Eh, sí Está de gira Solista ¿Viene acá? ¿Va a venir a Argentina o no? Creo que no No, por ahora no El que iba a venir a Sudamérica A Chile Y un par de países más Y canceló Espeso Pluma No ¿Por qué? ¿Se sabe? No se sabe Lo va a reemplazar Trueno Ah, bastante bien Es un chiste No, en serio En los shows, por ejemplo De Chile y demás Cuando fue al revés Cuando en realidad fue al revés La cancelación de Peso Pluma El reemplazo es Trueno Yo no sé si voy, ¿eh? Soy Trueno ¿Por qué no? Ah, le pueden poner la papota Sí, sí Pero soy un plan B Claro Pero no importa ¿Qué tal? Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Yo soy Trueno Y estoy acá En la mierda Chao Del actual ex De mi ex No sé, ¿eh? No sé Y no va a estar en Viña No, no va a estar en Viña Qué raro ese, ¿no? Fue esta Viña, sí Un montón de veces, sí Pero Es una locura, ¿no? Es tipo uno Es un crisón de géneros Cuando fui Era la Quinta Vergara Creo que se llama Era distinta Como es ahora Que tiene todo Como un foro Y está armado Fui con Soda Fui con los Cerenitos Verdes Pero el monstruo Era el mismo Sí, sí Pero estaba Pinochet Cuando yo fui Y una vez estaba Mr. Big Justo que Ahora vuelve Mr. Big Y cuando estaba Por cantar una canción Leyó un panfleto Tipo Sabemos de la opresión A los artistas chilenas Y cortaron la luz De la Quinta Y yo salí corriendo En ese momento No había celular Y nada E hice mi informe Para eso me habían mandado Vía telefónica Y cuando estoy hablando Del hotel por teléfono Contando lo que había pasado Se me cortó el teléfono Y al toque Me llama Greenbank Y me dijo Si podés volverte Ya, vuélvete Y me adelantaron En el viaje Y me volví antes Mirá que lindo Buen clima laboral Fue lo más cercano Que estuve De ser un perseguido Político Voy a ser sincero Esa fue mi lucha Más grande Por los derechos civiles De Latinoamérica No, esto es de Nicaragua Post-Sandino Post-Sandinista No, Post-Sandino Yo le he muerto un montón No, pero como Festi Te puede meter Talía y King Crimson En la noche Eso es lo que siempre Me llamó la atención Insoportable Tengo fotos Sobre el escenario Entra probada Sonido Soda Sí, he estado varias veces Pero no me... A mí el festival Me dio... Es un programa de televisión Claro No, la verdad que El volumen está armado Para que no acople Para que suene bien Para la televisión De eso se quejó El de Marunfar Claro Ese fue el problema Decía Estoy viendo Fuck it TV Está muy iluminado Porque tienen Iluminación de tele Más grande Así se ve siempre Y tienen algo Que tienen los chilenos Que esa formalidad informal Que tienen los chilenos A mí el chileno me encanta La verdad que Cada vez que voy a Chile La pasó bárbaro He tenido empresas en Chile Y la verdad que Con la gente que he trabajado Y la gente que teníamos trabajando La verdad que impecable Pero tienen una formalidad Media rara Siento que es medio También como algún espíritu De festivales O de cosas que veo De consumo audiovisual Mexicano también Como esa cosa de Tenés razón Como la figura De la televisión También como Muy empoderada Muy arraigada Claro Ese tradicionalismo Pero por ejemplo Iba a tocar No sé Red Hot Chili Pepper Y sale una señora Tete Custaro Lo digo bien Pero es Tete Custaro No te imaginas Tete Custaro En un escenario Presentando una banda Las bandas Las bandas salen y tocan A menos que sea alguien Así o un DJ O un presentador de radio O que el festival Lo haga una No sé Yo he presentado mucho En estadios Pero También lo trae Pero no sé si lo haría hoy Y salía A Tete Custaro ¿Cómo están? Ahora llega un momento Re rockero Y vos decís Bueno Le está sacando Un poco el espíritu A lo que es Red Hot Chili Pepper Claro Con la autoridad Que lo puede hacer Tranquilamente Y seguro que Tete No es Tete Era una Una pseudo Tete Para poner una mujer Simpática Agradable Bien Sí pero desfasada De lo que sería Una banda de rock Para un público de rock Tiene otras cosas Para contar Es muy municipal eso Yo que he acompañado A Capanga Hasta la fiesta del cuero Te das cuenta Que siempre hay un locutor Que tiene que ver Con el lugar Y te presenta A los chicos de Capanga El mono le dice No somos más chicos Con ustedes Los locos lindos Y bueno Qué sé yo Y sale Red Hot Chili Pepper A toda luz Sí Y te parece un chiste De Red Hot Chili Pepper No parece Red Hot Chili Pepper En calzoncillo Después que la señora Tete Gustavo Lo presentó Sí es raro Eso es lo que me parece raro De estos festivales Tipo Guiñalmar México también Tiene algunos Haciendo Acapulco Qué sé yo O lo de Ayer Lo Nuestro Por ejemplo Televisa Univision ¿Qué es un show? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Pero Y cuando son tan variados Y que La estrella de la noche Ese día Sea Enrique Iglesias Yo vine a ver Red Hot Chili Pepper Y termino con ¿Cómo hago para compatibilizar Me fascina eso Me fascina eso Podés ir a ver cualquier cosa Claro A mí no me gusta Ver cualquier cosa Y un público estilo ¿No? El de Viño Es el que hace Porque está El que va a ver El que va a ver Enrique Iglesias Toca Red Hot Chili Pepper Y está fastidioso Porque no es lo que escucha Sí Claro Va a ver a Montaner Sí Claro Y le aparece No sé Pero tenés la lección De la indiferencia Y te toca Mr. Bangle Vas a ver Vine al mar Te quejas Me toca ir Domingo 25 Alejandro Sanz Allison Mandel Y Manuel Turizo El lunes 26 Andrea Bocelli Javiera Contador Que no sé quién es Y Miranda Después tenés Maná Men at Work Men at Work Men at Work Sí ¿Qué pasó? Uy No podemos traer con el Quiero ir El martes 27 Llama al chino De M.T.S. A ver si nos podemos traer A Men at Work Al Vortex Con Maná Sí El martes van a estar en Chile No vamos sin Maná No bueno Está el mismo día Maná está Ya estuvo acá Ya se fue Men at Work Me se interesa Y después El viernes primero Era Peso Pluma Alex Ortiz Y María Becerra Se baja Peso Pluma Parece que sube trueno Y cierra nuestra María Becerra Amiga de Lali Sí Está todo dicho Nos vamos Buen fin de semana